Buenas tardes, comenzamos la sesión de carácter ordinario del 31 de octubre de 2013, pasando recuento a los grupos municipales, Izquierda Unida. Completo. Partido Socialista. Completo. Foro. Completo. No ha escrito. Presente. Partido Popular. Completo. Primer punto, aprobación si procede del acta de la sesión anterior, celebrada con fecha 30 de septiembre de 2013, acta ordinaria número 9. Hay una rectificación que hacer en la página 13, en el punto donde dice el señor concejal don Manuel Antonio López Tamargo, sería don Teodoro Ramón Pozo Muñiz. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor? Sí, señor Tamargo. Luego, aparte de eso, yo realicé una intervención que aquí no aparece reflejada. Eso es imposible porque la sesión se graba, se graba, por lo tanto, es literal, como si usted suelta un taco, se graba. Pues no aparece por ninguna parte y está hecha, ¿eh? Salvo que usted no tuviera autorizada la palabra en ese momento y no tuviera el micrófono abierto. Ah, bueno, eso sí, eso puede ser. Ah, vale. Eso puede ser. Pasó bastante a menudo, sí. Vale. ¿Votos a favor? Ocho Izquierda Unida, tres PSOE, seis Partido Popular, uno no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres foros. Segundo punto, toma de posesión de doña María del Carmen García García, como concejala del Ayuntamiento de Castrillón. Por la Junta Electoral Central ha sido expedida credencial de designación como concejala del Ayuntamiento de Castrillón a doña María del Carmen García García, incluida en la lista de candidatos presentada por Izquierda Unida a las elecciones locales de 22 de mayo de 2001. El nombramiento se produce, la credencial se expide, sustitución por renuncia de lo que quedó enterado el Pleno Corporativo en sesión de 30 de septiembre de 2013 de don Enrique García Fernández. También constan en la secretaría la credencial presentada, así como las declaraciones sobre causas de incompatibilidad y de bienes patrimoniales formalizadas por María del Carmen García García. Por lo cual, lo que procede es su toma de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Así pues, nos levantamos. María del Carmen García 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 García. Si prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Castrillón con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo. Muy bien. Se ha posesionado en su cargo y se puede incorporar. Se da cuenta de que por el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida se formaliza la incorporación de la nueva concejala al Grupo Municipal. Bien, antes de darle la bienvenida a Carmen, nos gustaría guardar un minuto de silencio por los seis mineros muertos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Carmen, darte la bienvenida. Ya tienes experiencia, no hay que recordarte que aquí venimos a trabajar por lo que venimos a trabajar, que te deseamos mucha suerte, mucha paciencia, son momentos difíciles y sobre todo con movimientos sociales, pero esperamos y sabemos que lo vas a hacer con todo tu empeño, con todo tu cariño y te deseamos mucha suerte y mucho éxito en tu concejalía. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Carmen. Alán. Buenas tardes. Desde el Grupo Municipal Socialista, queremos darte también la bienvenida. Tienes experiencia ya en la corporación anterior y tenga suerte en esta legislatura, por las dos partes de la legislatura. Tamargo. Desde el Grupo Municipal de Foro, lo mismo, hacer que las cosas que realices y los trabajos que realices sean fructíferos para el Ayuntamiento. Desearte que la bienvenida sea o la nueva bienvenida sea como la que Quique en su momento dejó, que deje ese pozo tan positivo como el que dejó y que entre nosotros haya diálogo y fluidez y que todo te vaya muy bien. Señor Pozo. Buenas tardes. El concejal no ha escrito, también te da la bienvenida. Espero tener una relación cordial y de colaboración con tu concejalía. Y como el pleno es muy largo, tampoco voy a decir muchas cosas más. Señor Quiñones. Sí, yo darle la bienvenida. Es una persona que ya estuvo en la corporación anterior. Desear suerte en su trabajo. Creo que va a llevar la concejalía de Participación Ciudadana. Ahí es una concejalía en la que se debe demostrar el talante político, a mi juicio, porque las necesidades que demandan los vecinos pueden ser ilimitadas, pero los recursos son limitados, luego hay que priorizar. Entonces, hay que hacer un trabajo fino de priorizar realmente lo más importante, puesto que todas las necesidades no se pueden cubrir y encima tenerlos contentos a todos, lo cual no es fácil. No estaría fácil. Deseo toda la suerte del mundo, porque será la suerte de todos los vecinos de Castrión. Señor Garrido. Sí, desde el Grupo de Izquierda Unida, como no puede ser de otra manera, te damos la bienvenida por formar parte de este grupo. Ya tienes experiencia en esto del Ayuntamiento, por lo tanto, sabes que puedes contar con el apoyo de todo el grupo municipal para todo aquello que necesites en el desarrollo de tus funciones. Te damos las gracias por formar parte de este grupo y, por lo tanto, contar con tu experiencia y contar con tu apoyo. Y también por dar un paso adelante en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castrión, gestionando sus intereses. Yo sé que lo vas a hacer lo mejor que puedas y que sepas, y también por representarlos. Por todo ello, bienvenido al grupo. Pasamos al siguiente punto, resoluciones judiciales, dar cuenta. Se da cuenta de la sentencia número 239-2013, de 30 de septiembre, del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Oviedo, dictada en el procedimiento abreviado 135-12, interpuesto por María Asunción San Pedro Velasco y Francisco José Zarracina Quiñones, contra la resolución de 23 de marzo de 2012 del Ayuntamiento de Castrillón, por la que se les imponía una sanción de apercibimiento. El fallo desestima el recurso, sin especial pronunciamiento de costas. Siguiente punto, expediente 1285-2011, designación de representantes de la corporación en órganos colegiados. A propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida y con previo dictamen de la Comisión Informativa de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, de fecha 28 de octubre de 2013, se propone al Pleno la codificación de la designación de un representante municipal en el Ayuntamiento de Castrillón, en el Patronato Municipal de Actividades Culturales, a propuesta del Grupo Político de Izquierda Unida, en particular la sustitución de María del Carmen García García por don Juan Luis Gutiérrez González. Bien, se somete a votación. ¿Votos a favor? Ocho, Izquierda Unida. Uno no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres, Partido Socialista. Tres, Foro. Seis, PP. Siguiente punto, expediente 2285-2011, 257-2013, modificación de crédito 3-26-2013, transferencia de crédito a distinto programa, servicio de prevención de riesgos laborales y energía eléctrica. Dictaminado por la Comisión Informativa de Cuentas Hacienda y Patrimonio, en sesión de 28 de octubre de 2013, la propuesta que se eleva al Pleno es, resumidamente, la siguiente. Se aprobar la modificación presupuestaria número 3-26-2013 del presupuesto municipal, con un resumen que, en partidas de baja y alta, alcanza a un total de 97.000 euros. Igualmente, se propone la disposición de la publicación de este acuerdo en el BOPA y el sometimiento a información pública durante 15 días, a efectos de reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado el acuerdo, si durante el mismo plazo no se hubiese presentado ninguno. ¿Alguna intervención? Señora Triguero. Buenas tardes a todos y a todas. En este punto traemos la aprobación, como se explicó en la Comisión de Hacienda, que viene determinado por el coste que está generando, sobre todo, el gasto de energía eléctrica en este ayuntamiento. Teníamos una previsión inicial de 850.000 euros y se prevé que en 12 meses del año se lleguen a gastar prácticamente un millón de euros. A pesar de todas las medidas que se han adoptado para rebajar en la medida de lo posible el gasto en energía eléctrica, no ha sido suficiente por las continuas subidas en las tarifas eléctricas. Con lo cual, bueno, pues tenemos que proceder a buscar en el capítulo 1 suficiencia de crédito que tenemos en él y en las resoluciones, podéis observar, resoluciones de alcaldía, que hay un cambio de crédito de 65.000 euros por este concepto, por resolución de alcaldía y es necesario traer a pleno una modificación por importe de 85.000 euros para hacer frente al gasto que se va a generar de forma inesorable hasta el final de este ejercicio. Independientemente del nuevo estudio que tengamos que hacer del gasto energético y de las medidas que tengamos que adoptar para el próximo ejercicio y los siguientes, sobre todo en relación, pues eso, en el ahorro energético y en las posibles inversiones si el presupuesto no la permite para abaratar ese gasto. Y por otro lado, se trae el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales una modificación de 12.000 euros que es para asumir un coste ante una discrepancia que existía con una empresa que en su día gestionó los accidentes profesionales que fue Ibermutuamur y que existía una contradicción respecto a unos servicios que habían prestado y que se entendía que por parte de este ayuntamiento no había que pagárselos porque estaban en las mejoras del pliego y que ante la posibilidad de un contencioso hemos llegado a un acuerdo con la empresa y frente a una posibilidad de pago de 30.000 euros finalmente hemos llegado a un acuerdo de unos servicios que no estaban claros que no hubiera que pagarse y con 12.000 euros se saldrá de alguna manera ese resultado. Entonces, bueno, eso es lo que traemos a aprobación en este momento y en este punto. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Ocho izquierda anida, uno no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Tres PSOE, tres foros, seis Partido Popular. Siguiente punto. Sexto punto. Expediente 530, barra 2012, plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4, barra 2012, dar cuenta tercer trimestre. ¿Se da cuenta y queda el pleno enterado como lo fue la Comisión Informativa Especial de Cuentas Hacienda y Patrimonio en sesión celebrada el 28 de octubre de este año del informe emitido por intervención con fecha 7 de octubre de 2013 sobre el plan de ajuste previsto en el Real Decreto Ley 4, barra 2012, correspondiente al tercer trimestre de 2013? ¿Esto es dar cuenta? ¿Alguien quiere alguna intervención? Pasamos al punto séptimo, informes de intervención y tesorería exigidos por la Ley 15, barra 2010, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dar cuenta tercer trimestre. Pues queda el pleno enterado como lo fue la Comisión Informativa de Cuentas Hacienda y Patrimonio en la sesión de 28 de octubre del presente año del informe de tesorería e intervención emitido en cumplimiento de la Ley de Medidas de lucha contra la morosidad referente al tercer trimestre del presente año y en relación a las entidades Ayuntamiento de Castrillón, Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Cultura y Museo de Anclas. Lo mismo es dar cuenta si alguien quiere alguna intervención. Pasamos al siguiente punto, octavo, expediente 1856, barra 2013, ordenanzas fiscales y no fiscales del Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2014, aprobación provisional de modificación de ordenanza fiscal general y ordenanzas reguladoras de impuestos. Se somete a pleno la propuesta dictaminada por la Comisión Informativa de Cuentas Hacienda y Patrimonio con fecha 28 de octubre de 2013, en la que se propone, en primer lugar, la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal general y de las ordenanzas reguladoras de impuestos del Ayuntamiento de Castrillón para el ejercicio 2014, siendo esto la ordenanza 001, fiscal general y las ordenanzas de impuestos número 301, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y 305, reguladora del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. En segundo lugar, se propone la aprobación previsional del texto refundido de las ordenanzas que figuran con su texto íntegro como anexo a los documentos que figuran en el expediente y, en tercer lugar, someter a información pública este acuerdo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del decreto legislativo 2.2004 y para que durante el plazo de 30 días se puedan exponer al público y se dé publicidad en el boletín oficial de la provincia y uno de los diarios de mayor difusión, durante este plazo los interesados pueden examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Señora Triguero. Bueno, en principio planteo porque sí que para las ordenanzas habíamos planteado diferenciar la votación por si acaso se llegaba a algún acuerdo diferenciado con los grupos de la oposición y para facilitar el voto en aquellos puntos que sí que hubiera apoyo por parte de los grupos y en otros no porque en algunos casos siempre ha sido limitación para aprobar las ordenanzas el traer la propuesta conjunta y desde el equipo de gobierno lo hicimos así aunque al final por lo que se ha pronunciado y el voto va a ser pues daría igual. Entonces propongo un debate en mi primer punto del punto 8 y luego podemos ver en función de los distintos puntos si es necesario debatir o no. Entonces voy a hacer una introducción respecto a cuál ha sido la motivación por parte del equipo de gobierno para proponer en este caso la revisión de los impuestos tasas y precios públicos para el ejercicio 2014 y como digo después podemos debatir por lo que serían impuestos por un lado ordenanzas y precios públicos del ayuntamiento por otro y patronato municipal de cultura y patronato municipal de deporte. Pues bien en el día de hoy sometemos a debate los impuestos tasas y precios públicos de este ayuntamiento y de los patronatos municipales de cultura y deportes. Entiendo y entendemos que este debate es necesario que lo marquemos en el actual contexto de crisis que vivimos en cómo se ha generado esta crisis y qué responsabilidad tenemos desde los municipios en cómo se han gestionado los ingresos y los gastos en los diferentes municipios y en qué hemos fallado para no volver a repetir los errores. También es necesario tener en cuenta la situación de los ayuntamientos en general en cuanto a su financiación y por supuesto en el nuestro en particular que no es común al resto por ejemplo sin ir más allá a los que tenemos en la comarca. Por supuesto es necesario tener en cuenta el marco legal que se ha ido y se va modificando continuamente por parte del Estado en estos últimos dos años y que nos lleva a tomar medidas de forma urgente con cambios de criterios continuos que nos obligan a revisar las medidas adoptadas que anulan la posibilidad de realizar algunas que hasta entonces eran válidas y que incluyen otras que no se sabe qué pretensión tienen y que en definitiva provocan inseguridad en la toma de decisiones y sobre todo la sensación de no tener claro hacia dónde vamos y es necesario también tener en cuenta el futuro que nos depara la famosa ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales que va a suprimir muchos de los servicios y prestaciones que se hacían desde la mayoría de las entidades locales entes que son descentralizados y que son lo más cercano a los ciudadanos y a las ciudadanas desde nuestro punto de vista desde Izquierda Unida y entiendo que desde la izquierda entendemos que se está orquestando un cambio de modelo basado en el Estado que regula o el Estado que pretende regular y que regulaba el libre mercado a un modelo de libre mercado que regula al Estado que lo adelgaza y que lo intenta de fagocitar nosotros defendemos el Estado con los calificativos de un Estado social democrático y de derecho y si entendemos que debe existir el Estado es porque este garantiza esos tres calificativos que en fin es garantizar los derechos y la igualdad de todas las personas ante la ley el Estado no busca rentabilidad económica sino que se garantice justamente esos derechos recogidos en la constitución la educación la sanidad los servicios sociales o los mismos servicios que prestamos desde las entidades locales y además lo hace con una organización territorial concreta y a través de las distintas administraciones en este caso en este caso perdón Estado comunidad autónoma y las entidades locales o los ayuntamientos pero para que el Estado ejerza sus competencias debe financiarse a través de los impuestos no para rentabilizar como hacen las entidades privadas sino para poder garantizar justamente esos derechos tiene que darse la recaudación a través de los impuestos de las tasas y precios públicos para posteriormente gestionarse los servicios las prestaciones y programas que garanticen los derechos y la igualdad de acceso a esos derechos si no financiamos el Estado no se garantizan esos derechos y como consecuencia se genera desigualdad en el acceso a esos derechos por lo que se vulnera los principios constitucionales que son garantes de esa constitución que es el Estado social democrático y de derecho en este momento existe claramente una intención clara de adelgazar el Estado y trasladar la gestión de los servicios programas y prestaciones que están garantizados por ley para que se presten por esas empresas privadas que están ávidas por entrar en ese cuajo cuya finalidad es rentabilidad económica en términos de eficacia y eficiencia puramente económica sin valorar el coste social a no ser para incrementar precios al Estado que es quien paga la prestación de los servicios y el copago del usuario que finalmente paga dos veces por la vía del impuesto y por la vía del copago con esta finalidad consiguen hacer negocio el Estado no y generan desigualdades en la atención a las personas una vez que parte de la gestión ya es privada pues el Estado con sus competencias adelgazadas dejan de precisar ingresar tanto y consecuentemente pueden bajar impuestos consecuencia para la ciudadanía no paga impuestos o paga menos impuestos pero paga por los servicios que recibe gestionados de forma privada sanitarios educativos o servicios sociales más que cuando eran públicos sin lugar a dudas consecuencia Estado adelgazado y mercantilización de los derechos que se recogen en la Constitución la ciudadanía paga más por los servicios y recibe los mismos de forma desigual en función de si puede pagarlo o no por lo que se genera indudablemente más desigualdad y se pierde la cohesión social aumentando también sin duda la conflictividad social hay una parte de la sociedad que queda excluida o reciben servicios de segundo nivel desde Izquierda Unida y entendemos que desde la izquierda sin embargo queremos consolidar el Estado como garante de derechos defendemos que los servicios esenciales sean gestionados por lo público donde la finalidad sea garantizar servicios de calidad y no la rentabilidad económica por lo menos en exclusividad para que todas y todos los ciudadanos y ciudadanas tengan garantizada pues como decía la sanidad la educación los servicios sociales y las competencias propias de las entidades locales pero eso repito no se hace sin ingresos el que quiera vender la moto en el sentido que se puede prestar servicios con menos ingresos haya él yo no lo compro nosotros creemos que las administraciones tenemos que estar dotadas económicamente tenemos un retraso en la ley de financiación de los ayuntamientos de manera intencionada y además la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales que nos aboga a tener cada vez menos competencias pero ante esto solo podemos intentar resistir sacando provecho de aquello donde nosotros si tenemos capacidad nuestros impuestos nuestras casas y los precios públicos ahora sí intentando responder a otro principio de la constitución que es que se contribuya a pagar impuestos en función de la capacidad económica de cada uno buscando la progresividad fiscal tan demandada por la sociedad y tan poco contestada por los poderes públicos que pague más quien más tiene y que pague menos o no pague aquel que no tiene y asegurando así la sostenibilidad del sistema pero además asegurando la cohesión social consiguiendo una sociedad inclusiva y no excluyente que es hacia donde vamos y esto no se consigue congelando impuestos o bajándolos por igual porque la crisis no está siendo igual para todos los ciudadanos esto perjudica a los que menos tienen en la medida en que los que más tienen dejan de contribuir cuando debieran hacerlo se soluciona realizando una política de impuestos equilibrada al poder adquisitivo y una vez recaudado distribuyendo el gasto en las necesidades de la población en general y de los más necesitados en particular pero no confundamos solo podemos ayudar a los más necesitados desde un sistema igual para todos si tenemos posibilidad para ello y para tener posibilidad hay que subir impuestos y precios a quien puede pagarlo tenemos un municipio con la media de renta per cápita más alta de Asturias después de Oviedo y nuestra caja impositiva es de las más bajas de Asturias esto conlleva a que muchas rentas pudientes estén contribuyendo menos en este municipio que en la media de Asturias y que con sus contribuciones en esa media posibilitarían realizar muchas medidas cuyos destinatarios serían justo las rentas más bajas solo si tuviéramos el IBI de Avilés o el de Corvera o el de Gozón o el de Muros de Nalón o el de Soto del Barco o el de Cudillero o el de Pravia ingresaríamos dos millones de euros más en este municipio con lo que podríamos hacer planes de empleo como pide el PSOE mayores ayudas de emergencia social como también pide el PSOE o mejoras en infraestructuras y mantenimiento que ahora no podemos hacer como piden todos los partidos y claro nosotros también no decimos que de repente tengamos que llegar a los niveles de estos ayuntamientos pero no es descabellado pensar que en 10 años 10 años nos pongamos todavía por debajo de ellos en 10 puntos porcentuales es decir dentro de 10 años que sería en el año 2022 nos pondríamos en un nivel de un 0,82 cuando Avilés tiene un 0,93 Corbera tiene un 0,96 el mismo nivel 0,93 tiene Gozón Soto del Barco un 0,86 es decir dentro de 10 años no nos colocaríamos en el 0,82 pero claro en el ayuntamiento de Castrillón podemos seguir así dentro de 10 años recaudaríamos un millón de euros más estamos haciendo una propuesta totalmente progresiva a lo largo de estos años o también podría ser que los servicios de los patronatos que no son obligatorios lleguen a financiar en 3 años vamos por el segundo como mínimo los gastos de los monitores también es algo totalmente descabellado es decir que los patronatos que hacen actividades que no son obligatorias estamos con un planteamiento de que en 3 años la recaudación nos permita ingresar como mínimo lo que nos cuestan los monitores y es algo descabellado cuando además lo dice la ley cuando según la legislación deberían cubrir por tanto el coste del servicio y si no según la ley de racionalización y sostenibilidad que creo que hoy salía aprobada deberían de desaparecer claro para darse por las entidades privadas con un precio más caro o para simplemente no darse como puede ocurrir en las zonas rurales del municipio podemos hacer como algún grupo de la oposición y decir demagógicamente que no es momento de subir impuestos sorprendentemente el mismo partido que el año pasado apoyó una subida más significativa que este año bastante más significativo y además utilizando a la población más vulnerable para justificar su voto todos tenemos las elecciones europeas o locales a la vuelta de la esquina pero este equipo de gobierno sabe que para ayudar a esta población hay que tener recursos y este ayuntamiento no los tiene si no incrementa sus ingresos que contrarresten la pérdida de otros relacionados por ejemplo sabéis muy bien con la construcción o suprimiendo personal que igual algún equipo de gobierno perdón algún grupo de la oposición pretende esto ¿no? este ayuntamiento que no cabe la menor duda lo habéis visto en el resultado de la cuenta general del año 2012 ha hecho un importante esfuerzo el año pasado en bajar gasto y también incrementar ingreso pero sobre todo también en bajar gasto que se se olvida a muchos grupos de la oposición algunos se lo olvida hemos hecho una importante bajada en el gasto y se ve en la cuenta general pero hemos intentado subir ingresos en aquellos que tiene toda la lógica hacerlo en abril de 2012 hemos aprobado un plan de ajuste con el apoyo del grupo socialista y con el apoyo del foro donde hemos intentado meter entre las medidas que se proponían en ese plan de ajuste que eran despedir trabajadores privatizar estos servicios que se daban desde el ayuntamiento por ejemplo ahí entre esas medidas hemos elegido aquellas que entendíamos que como ayuntamiento podíamos llegar a cubrir como por ejemplo la subida del IBI el IBI concretamente el IBI llevaba desde el año 2004 al año 2007 es decir hasta el 2007 no se tocó estábamos en el mínimo del tramo que se puede utilizar en el 0,40 a partir del 2007 se incrementa y ahora estamos en un 0 si se aprueba esta subida en un 0,5645 es decir de 78 ayuntamientos Castrillón está en los 14 por la cola pero de entre los 14 por la cola tienen su revisión catastral hecha el segundo más antigua es del año 1996 solamente hay un municipio en Asturias que esté sin la revisión catastral sin hacer detrás de nosotros del año 95 lo siguiente somos nosotros es decir que aparte de tener un tipo impositivo bajísimo tenemos un valor catastral bajísimo por ejemplo Avilés se plantea ahora bajar su tipo impositivo pero se acaba de hacer la revisión catastral es que baja su tipo impositivo como Gozón también que sale hoy en la prensa pero porque han hecho su revisión catastral a pesar de bajar más de 10 puntos su tipo impositivo aumenta la recaudación y el recibo de cada vecino va a ser todavía se va a ver incrementado y por eso bajan el tipo impositivo ¿por qué tenemos que condenar a este ayuntamiento a tener un tipo impositivo tan bajo que redunda en menores servicios para la ciudadanía cuando los que el IBI es el impuesto mejor repartido es decir se paga en función de la vivienda que se tiene está claro que paga más quien tiene una mejor vivienda y paga menos quien tiene una peor vivienda entonces está de acuerdo la capacidad económica y nos planteamos que siga en el suelo sin embargo se nos exige que prestemos los mismos servicios que el resto de los municipios por lo tanto en ese plan de ajuste se hace hincapié en el IBI porque está abajo se hace hincapié en la basura porque es un servicio que es muy deficitario es decir tenemos un gasto de un millón doscientos mil y teníamos quinientos y pico mil euros de ingresos es muy deficitario y estamos proponiendo una subida de un 10% que significa de 11,56 o de 11,20 y algo a 12,57 euros un euro al trimestre y eso nos mejora un 10% la recaudación y el servicio no me parece que sea tan grave dentro de diez años tendremos un servicio saneado dentro de diez años lo que supone un euro al trimestre en cada familia eso la familia que le recogen la basura todos los días porque en las zonas rurales que se recoge dos días a la semana eso llega a ser céntimos lo que se sube pero bueno nosotros nos negamos intentando que este equipo de gobierno como siempre tenga se vea en peores condiciones de gobernar que es al fin y al cabo lo que se pretende por parte de la oposición y lo que menos importa es lo que opine lo que a lo que derive este ayuntamiento y por último los patronatos municipales de cultura y de deporte que yo creo que estaba más que consensuado por todos los grupos de la oposición que es una situación deficitaria y que deberíamos de mejorar que si queréis después cuando tratemos el tema de los patronatos os digo cómo hemos mejorado cómo hemos mejorado solamente en un año subiendo los ingresos el año pasado y bajando el gasto la situación de déficit de los patronatos solo haciendo esas medidas que subir un poquito los ingresos y bajar el gasto y hemos mejorado de forma muy significativa luego lo vemos pero sin embargo tenemos grupos de la oposición que no nos dejan ingresar para que no cumplamos justamente esos objetivos que nos piden equilibrio la subida del IBI por último respecto a este tema compensa solo los 100.000 euros que vamos a recaudar la subida en el capítulo 2 de gasto corriente que como saben tenemos que subir porque tenemos que responder a los contratos que tenemos con los que nos hacen los servicios de basura de energía eléctrica etcétera hay una subida de 1,5 si el capítulo 2 de gasto corriente que son 7 millones y medio le aplicamos el 1,5 que es el IPC mínimo calculen son 100.000 euros entonces los ingresos que vamos a recaudar de IBI solamente nos llega para cubrir la subida del IPC que sí o sí la tenemos que pagar el año que viene es decir no da para hacer ningún servicio más que este año y ya saben todos ustedes cómo hemos estado este año a nivel de inversión que hemos tenido muy poquita cosa que hacer si no subimos los ingresos estamos en la misma situación que este año si eso se lo merece este ayuntamiento pues debe de ser que los vecinos de Castrillón no viven la crisis como los vecinos de Avilés como los vecinos de Corvera como los vecinos de Gozón como los vecinos de Soto del Barco de Muros de Nalón de Pravia de Cudillero por decir los que tenemos alrededor y luego sin olvidar que nosotros hemos hecho un planteamiento de bonificaciones consensuado con el grupo socialista al igual que los precios públicos y el estudio de tasas y precios públicos del año pasado es el mismo sentido lo que lleva respecto a las bonificaciones que aquellas personas que no puedan pagar estos servicios se verán bonificadas en función de su capacidad económica con lo cual no estamos evitando que nadie acuda a los servicios van a acudir todos están garantizados pero van a pagar en función de su capacidad económica el que pueda que pague los servicios al 100% el que no pueda se verá bonificado ¿Palabras? Señor Quiñones bien oyendo la introducción de la señora concejala de Hacienda si fuéramos un partido frívolo casi nos apetecería cambiar el voto y votar en contra casi pero como somos un partido serio y riguroso no lo vamos a cambiar mire usted hizo una larga disquisición sobre la reforma de las administraciones locales la valoración de impuestos yo voy a dar unas pinceladas porque creo que no es el objeto fundamental del debate de hoy y ya tuvimos algún debate en ese sentido como en otros temas el partido popular encontró la situación económica política etcétera en la que la encontró y no fueron precisamente como nosotros aquí nos encontramos un plan de ajuste que ya dijimos muchas veces que no nos consideramos responsables la morosidad que había en aquel momento era consecuencia de quien había gobernado en la etapa anterior que no había sido el partido popular evidentemente bien con aciertos y errores está tratando de sacar al país y parece que lo va consiguiendo poco a poco afortunadamente para todos españoles no especialmente para el partido popular de su marasmo económico y está haciendo reformas hoy tenemos un debate sobre el tema educativo en el que bueno ya debatiremos sobre ello pero bueno parece que hay que intentar hacer algo con la educación bien pues con las administraciones locales también hay que intentar hacer algo todos yo desde que estoy en este ayuntamiento he oído reiteradamente reiteradamente y a todos los partidos que hay que reformar las administraciones locales y las administraciones públicas en general ¿por qué? porque hay duplicidades e incluso triplicidades de responsabilidad en cuanto al ejercicio de determinadas competencias bien pues eso es una de las de los objetivos de esta ley no es privatizar no sé de dónde sacan esas cuestiones es privatizar bueno pues lugares comunes ¿no? lugares comunes porque privatizado aquí está privatizado la asistencia a domicilio desde hace años ¿cómo que no? ¿quién la realiza? la realizan los funcionarios o una empresa privada la mina se abrió recientemente pues con una gestión privada en fin no vamos a entrar ahora en disquisiciones exotéricas porque la gente al final lo que quiere es que tener unos servicios de calidad al menor precio posible eficientes y no le importa demasiado quien los gestione si el sector público o el sector privado contratado por el sector público que es el titular bien y esa es la situación real entonces esta ley de administración local trata de que las administraciones tengan competencias plenas y exclusivas en determinadas materias y yo oigo unos debates fantasmagóricos sobre que como la competencia en servicios sociales y leas el Estaduto de Autonomía de Asturias es competencia exclusiva del Principado pues los servicios sociales van a depender del Principado como queremos por otra parte y estamos pidiendo a Aritos todos los días que las escuelas de 0 a 3 años pasen a donde tienen que estar que es la Consejería de Educación y no dependan de los ayuntamientos pero es que es más no se sabe por qué si por ejemplo la sanidad la gestiona al Principado por qué los servicios sociales si los gestiona al Principado van a ser un desastre no se sabe muy bien por qué es otro en Telequia lugar común en el que se instalan ustedes y dicen pues ahora como los servicios sociales en vez de los ayuntamientos los va a gestionar directamente las autonomías va a ser un desastre bueno pues igual del desastre que la sanidad o que la educación que están gestionando pero es más es que es falso ese proyecto de ley contempla que en una determinada estabilidad financiera los ayuntamientos puedan conveniar con las administraciones correspondientes la gestión de ese servicio la gestión de esos servicios y no le digo nada los mayores de 20.000 habitantes como es el de Castrillón en el que prácticamente tiene sus competencias plenas entonces lo que se trata en este caso es de ordenar esa maraña de competencias de duplicidades usted dice es que adelgaza al Estado ojalá adelgazara al Estado claro ustedes tienen una ideología nosotros tenemos otra ojalá adelgazara ojalá adelgazara además no sé por qué el estar gordo en el Estado es bueno cuando todo el mundo convenia de que el estar gordo en una persona es malo si adelgaza es bueno pues entonces ojalá adelgazar al Estado y una manera de adelgazarlo es evitando duplicidades triplicidades etcétera 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 y después dice usted que está muy apenada muy apenada porque paguemos pocos impuestos pues yo no yo estoy encantado de que en Castrillón se paguen pocos impuestos deben de pagarse los impuestos imprescindibles para unos servicios públicos de calidad y dignos ni uno más no para gasto superfluo no para exceso de administración hay que adelgazar todo lo que se pueda para mantener una gestión eficiente y aquí tenemos el IBI bajo pues muy bien y seguimos teniéndolo bajo a pesar de lo lo que lo vamos a subir hoy pues muy bien ¿por qué tenemos el IBI baja? porque tenemos la suerte de tener empresas fuertes que pagan un IAE que otros que otros municipios no lo tienen pues bueno pues bien pues bien ¿por qué vamos a sangrar a los a los a los ciudadanos si no hay por qué? ¿no hay por qué? pues muy bien porque además hay una teoría que además se cumple casi siempre que es que a menos impuestos más actividad económica y al final más recaudación eso es casi un axioma es casi un axioma y si no miren las comunidades autónomas en España que tienen impuestos más bajos si no tienen más actividad económica y en definitiva más recaudación eso es así o sea que eso es otra falacia otro lugar común es que hay que subir los impuestos para recaudar más es la mayoría de las veces subir los impuestos por encima de un dintel se recauda menos la gente no consume no tiene dinero para consumir el consumo la actividad económica se retrae y por múltiples vías los ingresos caen y eso es así eso está súper demostrado súper demostrado bien pues entonces eso es un poco para puntualizar para puntualizar es este tema ¿no? por ejemplo si tan malo es para Izquierda Unida bajar impuestos no se sabe muy bien por qué en Oviedo a propuesta del Partido Popular porque tiene una tasa impositiva alta han llegado a un acuerdo PSOE Izquierda Unida en algunos aspectos y el PP para bajar la tasa impositiva si tan malo es ¿por qué Izquierda Unida en Oviedo se suma a esa bajada de impuestos? si tan malo es ¿eh? bien pues entonces depende la situación depende ¿eh? bien entonces no hagamos vamos discursos apoteósicos de las cosas las cosas depende las situaciones las circunstancias de Castrillón son las que son y ahora paso a hablar de Castrillón nosotros nos encontramos como dije con que había una situación de morosidad el 31 de diciembre de 2011 que ya digo no nos consideramos responsables y legítimamente ustedes deberían de admitir que no lo somos ¿eh? porque en esa gestión no intervenimos nosotros había una situación de morosidad con todos los apéndices que usted quiera decir que estaba programado el pago que fue la Comunidad Europea que retrasó el pago de la mina lo que sea pero había una situación de morosidad que nos llevó a un plan de ajuste nosotros no nos consideramos responsables y no lo éramos lo sabe bien de esa situación tampoco comulgábamos con el plan de ajuste que se diseñó que lo aprobaron ustedes lo aprobó el PSOE y lo aprobó el foro pero bien es un plan de ajuste comprometido con el ministerio y nos compromete a toda la corporación incluido al PP que votó en contra incluido al PP que votó en contra ¿por qué? porque si ese plan no se cumple se tomarán medidas y la medida puede llegar a una penalización en su grado máximo y si no es penal porque es muy lógico el maladado señor Montoro que ustedes critican tanto lo deduciría dice bueno pues estos están tan bien que no suben impuestos los congelan al no aprobarse las ordenanzas fiscales los congelan pues es que les sobra dinero porque si no sube la tasa impositiva pues entonces yo también les vermo las transferencias eso sería un discurso completamente lógico ¿no? lo cual perjudicaría al ayuntamiento y perjudicaría a todos los vecinos bien pues en esa situación usted oferta la negociación el año pasado efectivamente el PSOE negociaron negociaron prioritariamente con ellos nosotros dijimos que no éramos plato de segunda mesa y aprobaron pero además aprobaron nosotros nos vamos a abstener hoy porque no son ni nuestras ordenanzas ni nuestro plan de ajuste pero si admitieron nuestras propuestas pero el PSOE lo aprobó una subida importantísima de impuestos el 14% el IVI el 300% ustedes que son tan sociales la ayuda a domicilio la hora de ayuda a domicilio subió el 300% el año pasado con su apoyo y ahora nos sorprenden con que hay que congelar lo mismo que el otro grupo que apoyó ese plan de ajuste que además contemplaba subidas específicas como la de la basura es que la basura está en el plan de ajuste determinado lo aprobaron tres grupos en esos 10 años y ahora vienen y dicen que hay que congelar son cosas que a mí no me cuadran nosotros no estamos en política ni para ser procuramos no ser incoherentes ni ser demagógicos a nosotros obviamente y lo dijimos públicamente si lo dijimos a la concejala seríamos el último grupo en ser llamados a negociar esto ¿por qué? porque ni somos responsables del déficit que obligó al plan de ajuste que fue por la gestión de Izquierda Unida y el Partido Socialista ni aprobamos el plan de ajuste que lo aprobaron Izquierda Unida el PSOE y el Foro pero sin embargo nos encontramos que por responsabilidad política por responsabilidad política porque hay un plan que nos comprometa nosotros aunque no lo hayamos votado y puede penalizar al ayuntamiento y a todos los ciudadanos nos sentimos responsables de la situación e hicimos a la llamada del gobierno una oferta una oferta de mínimos ¿por qué? porque ya lo dije porque ni es nuestro plan de ajuste ni son nuestras ordenanzas pero hicimos una oferta de mínimos para posibilitar con nuestra extensión la subida mucho más moderada pero vamos no tiene nada que ver como dijo la concejala de Hacienda con lo que se aprobó el año pasado con el apoyo del Partido Socialista es que no tiene nada que ver y podemos detallar después todas las cuestiones bien nosotros ante esa situación hacemos una oferta en el sentido de que el IBI que es la que pagan la mayoría de los ciudadanos en vez del 4% suba el 3% en el que para favorecer el autoempleo los autónomos y los pequeños negocios y las pequeñas empresas las licencias urbanísticas no suban ni siquiera al IPC que estaba previsto sino se congelen y que en las tasas y los precios públicos de los patronatos la subida máxima sea del 20% ¿por qué? porque considerábamos que era razonable todo ello que era razonable todo ello usted dice no, es que con la subida del IBI ahora solo se van a conseguir 100.000 euros lo que nos va a dar para actualizar los contratos del gasto corriente bueno, pues ya está bien ¿no? está bien pues dice no, es que dice como que si fueran cuatro duros los 100.000 euros que sube la recogedación no es que obviamente se recauden 100.000 euros por el IBI bien pues hicimos esa propuesta y como también había que actuar por los gastos también pedíamos un compromiso a que de forma progresiva los gastos de personal se fueran aquilatando en este año se han producido varias vacantes por jubilaciones y algún fallecimiento en la plantilla municipal pues decíamos bien vayan pasándose progresivamente los contratos que hay de diverso tipo que a nuestro juicio podrían ser prescindibles en este momento vayan sacándose las plazas que sean imprescindibles que sean imprescindibles porque además hay una limitación por la legislación que en algún momento seguramente se flexibilizará porque es evidente que se estamos saliendo de alguna manera de la crisis económica tan aguda que hemos tenido bien pues vaya sacándose a concurso solo las plazas imprescindibles de la plantilla municipal y vayan amortizando esa serie de contratos todas esas propuestas que me parece que son de sentido común y racionales porque en lo de las tasas y precios públicos decíamos oiga había cosas como el bono de la piscina que subían el 80% claro es lo que dije yo antes de los impuestos es que si usted sube el 80% de una tacada estamos de acuerdo con que es un bono que comparado con otros municipios es más pequeño etcétera el precio pero claro a una persona que de repente se le sube el 80% pues mucha gente sospecho y no solo sospecho sino algunos me lo habían dicho es que no lo van a sacar con lo cual usted sube el 80% pero al final recauda menos nosotros decimos súbale el 20% este año que ya es una subida considerable pero no tiene nada que ver con el 80% y vayamos aquilatando poco a poco las cuestiones porque si pegamos esas subidas del 80% o del 40 y tantos por ciento determinadas cuestiones del patronato de cultura aunque en ese caso tampoco era tanta cantidad al final pero bueno era un 40 y tantos por ciento de subida pues podía la gente retraerse con lo cual lo que pretendemos que es aumentar la recaudación y equilibrar los servicios pues al final todo lo contrario bien pues todas esas cuestiones nosotros las planteamos al equipo de gobierno y se nos aceptaron lo cual agradezco porque nosotros yo en concreto y creo que el Partido Popular en general no estamos en política para hacer una oposición de decir no sistemáticamente o tirar a todo lo que se mueva para nada yo en concreto y creo que el Partido Popular yo no estoy en política para eso para nada yo estoy en política para decir no a lo que consideramos que hay que decir no pero acordar y decir sí lo que consideramos que es beneficioso para el ayuntamiento y para los ciudadanos de Castrillón siempre que claro el grupo de gobierno se ponga en disposición de ello hemos pasado una corporación anterior en el que había una gestión de mayoría absoluta ante el Partido Socialista y Izquierda Unida hasta unos meses del final en el que obviamente a nosotros nos quedaba poca capacidad de negociación aunque siempre lo dijimos y de hecho aprobamos cantidad de cosas a pesar de que no se negociaron con nosotros que nosotros todo lo que es beneficioso para Castrillón lo aprobaríamos y que todo lo que considerábamos nosotros claro podemos equivocarnos en la valoración pero bueno todo lo que considerábamos que sea perjudicial nos opondríamos y en esa misma dinámica estamos ¿qué pasó en esta corporación? en esta corporación la diferencia es que el gobierno está en minoría y que las posibilidades de negociación se abren a nosotros se nos da una posibilidad de negociación y nosotros intentamos llegar a un acuerdo por el bien del pueblo y lo hemos hecho en lo del espartal como bien saben y lo hemos hecho en el desbloqueo del saneamiento de vallas y lo hemos hecho en la mejora de las instalaciones deportivas y lo hemos hecho en medidas impopulares como es subir los impuestos y las tasas aunque sea moderadamente como en eso otro diría oiga ustedes que provocaron el endeudamiento y que aprobaron el plan de ajuste ustedes se arreglen que nosotros no tenemos nada que ver ¿cómo vamos a decir nosotros poner la cara para subir aunque sea moderadamente impuestos y tasas? no pero nosotros no estamos en política para eso yo creo que estamos en política para ser más serios más rigurosos para evitar en lo posible la incoherencia y para evitar en lo posible la demagogia presentamos esa oferta se nos aceptó y nosotros dijimos es un acuerdo de mínimos no podemos votar a favor porque lógicamente ni es nuestro plan de ajuste ni nuestras ordenanzas aunque se hayan aceptado esas propuestas pero sí con nuestra extensión somos conscientes de que de que las ordenanzas van a ser aprobadas y creo que es beneficioso para Castrillón y aunque nos cueste algunas críticas la gente normal y con sentido común lo entenderá seguro 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 porque la gente y más en estos momentos de crisis entiende que los partidos políticos deben de llegar a acuerdos respetando nuestras diferencias y hoy habrá aquí puntos en los que vamos a estar muy enfrentados pero cuando es posible llegar a acuerdos por el bien de los ciudadanos hay que llegar a acuerdos es obligatorio llegar a acuerdos y nosotros en ese sentido hemos llegado a un acuerdo de mínimos y consideramos que es positivo para Castrillón para el ayuntamiento y para los vecinos ¿por qué? porque si no hubiera habido acuerdo se bloquearían las ordenanzas no se cumpliría el plan de ajuste seríamos penalizados el próximo año al siguiente que veremos quién gobernara tendría que a lo mejor hacer una subida descomunal de impuestos para compensar lo que no ha subido eso y creo que eso no es beneficioso para nadie ni para ningún grupo político de esta cámara ni por supuesto para los ciudadanos y creemos que tenemos razones más que suficientes y estamos convencidos de los que estamos haciendo porque creemos que estamos con ello beneficiando al ayuntamiento y sobre todo y lo que es más importante a los ciudadanos de Castrillón muchas gracias palabras Galán buenas tardes bueno nosotros vamos a debatir sobre como decía la concejala sobre el contexto de crisis que tenemos ahora mismo en este municipio en este municipio tenemos 1.948 parados familias que vienen bajo sustento de las pensiones de otras personas familias que se encuentran en extrema necesidad y más o menos suponen un 20% de la población del municipio que se encuentra en este estado se negoció aquí salió el tema del Garten se negoció con el Garten y se permutó ingreso al ayuntamiento cero euros cero euros por lo tanto yo creo que había ahí un límite para poder que las arcas municipales tuviesen sus ingresos la empresa que tanto hablábamos de ella se marchó de este municipio cuando se decía se comentaba que se iban a crear 120 puestos de trabajo se creó un plan de empleo de principado donde este ayuntamiento pidió 29 empleos donde nos correspondían unos 40 se perdieron 11 puestos de empleo se trabajó un plan financiero en el año 2012 que por supuesto negociamos las tasas pero negociamos las tasas impuestos una por una y es cierto que subimos más de un 10% un 15% pero eso habíamos hecho un estudio para tres años para que este año nos volviesen a llamar y a negociar tasa por tasa para ver cómo se había cumplido qué resultados se han dado para una valoración y encima de la mesa nos plantan unas tasas que nos dicen que las estudiamos cuando nos hemos quedado con eso el año pasado también quedamos cuando las tasas cuando subimos las tasas que el PP tanto nos critica de que en los presupuestos colaboraríamos los presupuestos de este año bueno pues llegó el momento a la llamada de los presupuestos y la propuesta ninguna tampoco les pedimos un 3% de presupuesto de 2013 qué curioso que no había dinero y ahora dentro de poco se va a aprobar en la Junta de Principado un presupuesto un crédito extraordinario de 70.000 euros donde Izquierda Unida pide 80.000 euros para Castrillón que es un 11% del crédito y además la Concejal de Hacienda sale en prensa hace unos días de que este ayuntamiento tiene los beneficios de cerca de un millón de euros yo quiero que me explique a mí no porque si hay que a los vecinos de Castellón habiendo un beneficio de un millón de euros les explique dónde van a subir las tasas y los impuestos concretamente yo creo que nosotros estamos dispuestos a negociar siempre cuando nos plantean encima de la mesa lo que hemos acordado el año pasado cosa que no cumplieron cosa que no incumplieron resumiendo la situación económica de los ciudadanos de Castellón no parece muy bollante en estos momentos y por tanto consideramos que las tasas y los impuestos durante 2014 se debían de congelar y esperar a que la situación mejorase para retomar de nuevo la elaboración de las tasas y impuestos y respecto al PP que tanto valora y tanto dice usted tiene que justificar entre sus votantes porque apoyan a su vida a mí me parece muy bien que hayan pactado con Izquierda Unida yo no tengo ningún conveniente que pacten con ellos nosotros subimos las tasas cuando se negocia cuando no se negocia pues no subimos las tasas y respecto al plan de ajuste ni se cumplió ni se cumple tampoco ahora por lo tanto estamos como estábamos ya está tan marco bueno yo la verdad es que estoy un poco noqueado porque de tanto que he oído y tantas cosas que se han dicho y a mí realmente esto me suena un poco a demagogia barata de todas las cosas que están diciendo que si política social que si responsabilidad etcétera yo sinceramente me da la sensación de que vivo otra realidad porque vamos a ver resulta ser que nosotros ahora mismo estamos en una situación de superávit y que sin embargo lo único que nos dedicamos es seguir subiendo los impuestos a todos los vecinos de Castrillón en el año 2011 como bien dice el señor portavoz del Partido Popular el ayuntamiento estaba en no voy a decir quiebra financiera pero prácticamente no podía pagar ni a proveedores ni a sus empleados entonces era un plan de ajuste que no se negoció con nosotros no nos gustaba no teníamos por qué haberlo votado a favor y sin embargo consideramos que era responsable porque se necesitaba unos dineros para que el ayuntamiento siguiera funcionando de hecho se pidieron dos millones y medio largos de euros de crédito para que el ayuntamiento tuviera viabilidad aquí se dijo en este pleno reiteradamente que se les obligaba a pedir el crédito que había dinero suficiente que era un abuso por parte del Estado bueno una serie de circunstancias que se reiteraron constantemente bueno el tiempo pasa y coloca a cada uno en su situación entonces yo que es una cuestión numérica si resulta que nosotros teníamos dinero suficiente y el ayuntamiento iba tan bien como es posible que se hayan pedido dos millones y medio de euros en el año 2011 finales de 2011 principios del 2011 para ser más exactos y resulta que nosotros en ese remanente no lo habíamos reflejado en la cuenta del ayuntamiento porque si tuviéramos dinero ese remanente tendría que ser de dos millones y medio de euros si tuviéramos suficiente dinero para pagar a los proveedores luego se habla porque he tomado notas aquí pero es que me han dejado aturdido de todas las cosas que oigo que son ilógicas se dice que claro que los impuestos no significa que de lo que no se pretende es rentabilizar ni hacer negocio y resulta que yo me voy al plan de ajuste y cuando analizo el plan de ajuste resulta que los ingresos están un 36% por encima de lo que marca el plan de ajuste y me voy a los gastos y resulta que están el ahorro un 31% por debajo de lo que marca el plan de ajuste entonces es decir hay un desfase de un 70% entre lo que se dice que se hace en el plan de ajuste y lo que ustedes han hecho y resulta que nos lo venden como que hayan hecho una gestión extraordinaria luego nos habla la señora concejala de que bueno de que todos tenemos que contribuir a las cargas públicas en función de nuestra capacidad económica eso es el artículo 31 de la constitución y se le olvidó la última parte es decir en función de nuestra capacidad económica en base a los principios de igualdad y de progresividad pero dice la parte final del artículo sin ser confiscatorios y en un momento de superávit y en un momento de superávit no tiene sentido el hecho de que se hayan subido los impuestos vale si no cree que lo que le digo no tiene nada más que coger la constitución el artículo 31 y lo lee vale bien con relación a lo que el señor Quillones decía que ellos eran responsables que bueno que lógicamente que claro no era el plan suyo etcétera bueno pues si el plan de ajuste no es suyo entonces debe de ser que yo estoy equivocado o el que lo ha impuesto es otro partido no sé cuál era el partido que gobernaba y que sometió a los ayuntamientos al plan de ajuste quizá a lo mejor fue otro no fue el partido popular en ese momento que sabía usted que el ayuntamiento necesitaba su apoyo usted se lavó las manos como pilatos y dejó que otros asumieran la responsabilidad y ahora nos viene dando clases de moralidad y de buenismo como usted dice entonces claro la incoherencia la demagogia el hecho de no saber donde se está posicionado políticamente pues me parece que no corresponde a foro sino que corresponde a otro tipo de partidos que por lo que veo están aquí bien representados luego se nos dice también que claro que los desfases de los ingresos se deben a que lógicamente no hay construcción pero vamos a ver no era el demonio el ladrillazo lo que Izquierda Unida proponía como una situación económica aberrante e innecesaria en un país desarrollado y ahora resulta que es el que les equilibra las cuentas municipales entonces claro yo seguiría diciendo cosas por ejemplo la tasa de basuras es por sentencia judicial ilegal tiene que basarse cualquier tasa en un servicio que esté cuantificado económicamente para que no haya un enriquecimiento un lucro por parte de la administración con relación a sus administrados y sin embargo ustedes la suben sabiendo que no es así luego dicen que si van a subirle que van a subir lo que es la inflación en algunos de los impuestos hombre yo no sé en base a que datos ustedes toman la de la subida de la inflación el 1,5% desde el año 2012 al 2013 y resulta que estamos en deflacción es decir los precios están bajando un 0,1% y ustedes están subiendo un 1,5% con lo cual las subidas hay que añadirles el 1,5% a todas porque nosotros estamos en una situación de deflacción por eso nosotros y ya termino porque no me gusta hacer peroratas largas porque no tienen ningún sentido por eso nosotros en este momento con el superávit que había pedimos la congelación un poco enlazando también con lo que bien exponía el portavoz del Partido Socialista porque las familias ahora mismo tienen una renta disponible prácticamente exigua no llegan a final de mes existe un montón de parados las familias tienen gravísimos problemas y nosotros con superávit no sé cómo tenemos el valor moral de seguir subiendo los impuestos y que si realmente dice el señor portavoz del Partido Popular que los vecinos lo entenderán pues lo entenderán pero desde luego que nosotros no lo entendemos señor Pozo bien yo realmente lo que no entiendo es la diferencia de subir un 3 a subir un 4 realmente no no lo entiendo porque un 3 sí y un 4 no realmente subir un 3 o subir un 4 si el gobierno de la nación no prorrogase el 10% que dijo que en el 2014 quitaría del IBI esa subida del 4% sería una bajada del 6 pero bueno lo que tampoco entiendo es lo de a menos impuestos más recaudación porque pone aquí aluvión de impuestos en 2014 para ahorrar una recaudación extra o sea del gobierno de la nación yo hay cosas que no entiendo no entiendo tampoco por qué dicen que en los patronatos el 20% en el de cultura bien percusión y gaita sí que está el 20% percusión y gaita son 54 personas las que van a ellas de las cuales cuatro están subvencionadas o sea que tampoco bueno creo que fuese muy doloso esa subida pero lo que sí me llama la atención es que música y movimiento 1 y 2 están el 34 y no se toca o taller de teatro está en el 25 42 y no se toca entonces realmente bueno si exponemos una argumentación para esta negociación expongamosla completa miren la subida del 80% del bono de la piscina significa 4 euros con 60 al mes por persona yo creo que deberíamos de yo voy a hacer un discurso bastante o sea no será muy bien reconocido por la gente seré poco solidario pero creo que recaudando se es más solidario que bajando o congelando los impuestos porque con esa recaudación tendríamos unos ingresos y con esos ingresos podríamos tener unos mayores y mejores servicios para el pueblo luego el resto de las cábalas que bueno si tenemos superávit si no tenemos superávit yo creo que lo normal es tener una recaudación justa no es una recaudación muy elevada la que se había propuesto de mano yo hablé con la concejala de Hacienda y le dije que había una parte de la negociación que me gustaba y otra que no me gusta y es lo que expongo y a partir de ahí pues será mi decisión a la hora del voto señor Garrido si buenas tardes la verdad es que este es un debate que a mi nunca me ha gustado mucho intervenir en el y no me ha gustado intervenir porque aquí los partidos políticos todos yo creo que no estamos a la altura de las circunstancias y son unos debates donde yo creo que los ciudadanos de este país es uno de las gotas que coma el vaso para sentirse hastiados de la política y es verdad es decir demostramos todos muy poca coherencia mi partido y yo reconozco por menos desde portavoz de este grupo el primero si ustedes quieren el PSOE el PP y le agradezco que con su abstención vaya a aprobar o vaya a posibilitar de que se aprueben estas tasas y estos impuestos en estos municipios yo se lo agradezco es verdad ha demostrado por lo menos en la comarca de Avilés cierta coherencia y lo tengo que decir así porque aquí con su abstención va a permitir que se aprueben unas tasas y unos impuestos y a tres kilómetros de aquí otro municipio más grande el tercer municipio de Asturias se van a aprobar las tasas y impuestos con grandes subidas gracias o se aprobaron la semana pasada gracias a su abstención otros partidos no hemos estado entre ellos incluyo el mío a la altura de las circunstancias yo creo que tendremos que empezar a pensar lo que estamos haciendo esa es una realidad ¿vale? pero todos los partidos que desgracia de estos para los ciudadanos cuando están en el gobierno aplicamos una política y cuando estamos en la oposición planteamos otra todos porque empezando por el señor que ha intervenido ahora al final no olvide que su buque en sí de Gijón es uno de los ayuntamientos donde más suben los impuestos donde más suben los impuestos o pretenden subirlos y no creo que los ciudadanos de Gijón como los de Avilés como los de Corvera como los de Gozón como los de Pravia estén en muchas mejores condiciones que los ciudadanos de Castrión yo creo que al revés los ciudadanos de Castrión en renta per cápita en Asturias entramos entre los cinco primeros por lo tanto los segundos estamos si no me equivoco a estas alturas por lo tanto los ciudadanos de Castrión seríamos los ciudadanos más capacitados para pagar más impuestos y más intereses más que los de Avilés más que los de Gijón y más que los de Gozón y más que los de Corvera y sin embargo no es así está al revés y impuesto que no se paga alguien lo paga alguien lo paga si no lo pagamos los castrioneses no los pagarán los asturianos o el resto de los españoles pero alguien tiene que pagar sus servicios mire el problema al Partido Popular agradeciéndole su abstención decir que el problema de las administraciones en este país no es las administraciones locales lo que pasa es que las administraciones locales van a pagar el pato como todo siempre el más débil en la sociedad las personas más desfavorecidas son los que pagan los parados funcionarios etcétera son los que pagan el pato de todas las crisis en este caso en las administraciones la más débil que es la de los ayuntamientos van a pagar el pato las deudas el que ha dado la deuda enorme del Estado la ha dado las autonomías y el Estado Central sobre todo las autonomías pero las autonomías no las desaparecen y las diputaciones y las diputaciones no hacen ninguna ley o no están ustedes barajando a nivel nacional que tienen mayoría absoluta no están barajando ninguna ley para desaparecer las diputaciones para modificar el plano autonómico o para desaparecer quizá el Estado Central porque eso es ahí el medio de la cuestión tienen una mayoría absoluta llevamos años en este país entendiendo que para que solucionara el problema del tema local hay que hacer una ley de financiación local nueva adecuada es España es de los países a nivel europeo que menos el Estado Central aporta a las administraciones locales mucho menos que en Francia que en Alemania que en Francia que en Inglaterra etcétera es decir somos de los países a la cola de Europa en aportación central a las administraciones locales sin embargo somos de los países que las administraciones locales más competencias tienen aunque algunas efectivamente sean impropias usted decía que por qué va a darse menos calidad en servicios sociales si los acepta el Principado desapareciendo los ayuntamientos es una sencilla muy sencillamente es la cuenta lechera es decir el Principado por muchos recursos que tenga nunca va nunca va a llegar con sus propios recursos porque no tiene otros a igualar lo que se aporta ahora entre el Principado y los ayuntamientos en la vida es decir lógicamente va a tener una cantidad determinada que va a estar muy por debajo de la que ahora se dedican a servicios sociales sumando lo que aporta el Principado y lo que aporta cada uno de los ayuntamientos por lo tanto los servicios sociales si son asumidos por el Principado en todos los ayuntamientos de Asturias excepto en siete esos ayuntamientos esos 73 ayuntamientos van a tener muchos peores servicios sociales si hay pocos impuestos si hay pocos impuestos en un Estado el Pato de que haya esos pocos impuestos lo van a pagar siempre las clases más desfavorecidas porque está claro quien más recursos tiene no necesita impuestos para nada porque no necesita no necesita carreteras porque tiene aviones y helicotos van a circular por ahí están circulando entiende no necesita colegios porque tiene puede permitir su lujo de traer al mejor catedrático a que enseñe sus hijos en casa no necesita hospitales porque puede permitir su lujo de pagar al mejor médico al mejor cirujano o al mejor psiquiatra eso no necesitan impuestos los impuestos hacen falta para las clases más desfavorecidas que no tienen posibilidad ninguna de ir a ningún colegio de ir a ningún médico o de poder andar en una carretera dignamente esos necesitan impuestos y los impuestos salen del Estado de bienestar y los impuestos salen y fueron defendidos siempre por las fuerzas progresistas lógicamente la derecha no defiende impuestos la derecha lo que hace es congelar impuestos suprimir impuestos ahora se está planteando a nivel nacional como usted sabe suprimir el impuesto patrimonial es lógico es por ahí es decir es la derecha quien congela y suprime impuestos y es lógico porque defiende sus intereses y son unos intereses particulares muy determinados son las fuerzas progresistas las que tienen que defender impuestos adecuados y lógicamente el progresivo es que pague más quien más tenga para luego desde el Estado desde las administraciones hacer la redistribución es decir con esos impuestos favorecer a las clases más desfavorecidas es la única solución que queda para conseguir un Estado de bienestar es verdad hay países que no tienen ese sistema y hay países muy avanzados pero está avanzado el país el país un país este avanzado no quiere decir que sus gentes estén avanzadas ni mucho menos quizá en esos países que son muy avanzados como país sus ciudadanos un gran porcentaje de ellos no tienen nada socialmente y están totalmente desamparados en todos los temas educativos sociales etcétera y eso es una realidad otros países el Estado de bienestar es un invento europeo y se ha conseguido gracias a que haya unos impuestos adecuados lo que hay que hacer a las fuerzas dirigentes en cada paraíso es hacer que esos impuestos sirvan para apoyar a esas clases desfavorecidas y que se gasten como es debido y se administren como Dios manda eso sí exigirlo eso que se administren bien el tema que usted sabe luego algunas cosas concretas la piscina que luego intervira de Yasmina mire 90 euros que se pagan aquí a 250 que se pagan a Viles a Viles hay tres piscinas si no pagan esos impuestos se acabe ¿qué quiere se acabe? yo no tengo ningún problema es eso yo no tengo es que bueno es un tema la piscina que ustedes decían mire aquí se pagan 90 euros como estaba diciendo en Aviles 250 me decía el otro día Pozo Pozo parece ser que fue miembro de la Curroja la Curroja no tiene sede en Castrillón la Curroja está ubicada en Aviles pero los cursos los daba todo en Castrillón en el Castrillón tenemos una piscina en Aviles hay tres la diferencia de 250 a 90 euros es considerable pero si nosotros no los pagamos alguien está pagando eso al resto de los ciudadanos y la ley pero no de ahora la ley ya obliga que las tasas tienen que pagarlas quien hace el servicio es decir quien acude a ese servicio es por obligación legal ya no es de ahora es de siempre en Castrillón nunca se ha hecho y en Castrillón nunca se ha hecho porque Castrillón recibía vía contratos humanísticos vía vía ladrillazo como decía algún portavoz unos dineros y eso se gastaba y no es que tuviésemos en contra ladrillazos es que el ladrillazo ha llevado a esta España a la crisis tan grande que solo superará por Grecia y Portugal los restos de los países que no estaban en ladrillazo están en otras situaciones económicas no es que nos gusten más o nos gusten menos esa era una realidad que nosotros no hubiésemos por la coherencia por la coherencia tan grande que han demostrado en la comarca y la oportunidad que han subido a aprovechar cosas que otras fuerzas políticas incluido la mía no supimos aprovechar en relación a lo público decirle que tengo 64 años nací en la época franquista me tocó desarrollar toda mi actividad juvenil y madurar en la época franquista había mucho social público como quieras te decirlo me crié y trabajé toda mi vida laboral en Ensidesa una empresa nacional tenía 25 mil trabajadores hoy no llegan a 7 mil posiblemente tenga grandes ganancias que irán para la India antes posiblemente no tuviese muchas ganancias como empresa pública pero si daba trabajo y comían de ella más de 22 mil familias hoy esas ganancias van para la India ojalá siga muchos años que ahí siga ahí pero yo creo que la comarca de Avilés el Estado español no ha conseguido ningún beneficio con que esa empresa se hubiese privatizado la Caja de Horros de Asturias una sociedad que era pública hoy nacionalizada no creo que la obra que estaba haciendo social sea la misma que antes podemos hablar de hospitales agua, etcétera al Partido Socialista Obrero Español mire a ustedes les preocupará mucho los parados en Castellón a mí también a mí también me preocupa mucho pero desde luego lo que no se puede pedir bajo ningún concepto es más en una situación de crisis porque es el ABC de la economía no se puede pedir aumentar los gastos y disminuir los ingresos yo creo que la ABC de la economía dice todo lo contrario en toda familia que esté mal lo que tiene que procurar es disminuir los gastos e intentar y digo intentar aumentar los ingresos pero es que lo están haciendo ustedes en todos los sitios donde están gobernando raro que aquí ustedes pidan congelarlo y no hayan pedido Navilés si ustedes en Navilés hubiesen planteado lo mismo que plantean aquí Izquierda Unida y Navilés los hubiesen apoyado no tenían falta del apoyo del Partido Popular lo que pasa es que en Navilés pedían mucho más aumento de lo que pedimos nosotros eso no lástima si ustedes hiciesen la misma propuesta a nivel regional posiblemente Izquierda Unida les apoyaríamos los presupuestos cosa que dudamos pero mire tanto les preocupa el tema del paro en Asturias el Partido Socialista Obrero Español gobernando en el Principado tenía para el año 2013 20 millones de euros para el plan de empleo han gastado ustedes 8 y medio y estamos en noviembre con ese dinero que no han gastado tenían para hacer cuatro veces los planes de empleo actuales entre ellos lógicamente aumentarían entre ellos irían los parados de Castrillo esa es la realidad mire el superávit que podemos tener se verá a final de año es gracias al préstamo que hubo al ahorro que hemos hecho y a no cubrir una serie de sobre todo en el capítulo 1 a no cubrir una serie de plazas que se han dado en este ayuntamiento vacantes por jubilaciones y alguna por desgracia por fallecimiento y no se han cubierto y por otro lado se pide que se creen planes locales de empleo mire lo correcto sería cubrir las vacantes que nosotros no vamos a amortizar que no vamos a amortizar pero tampoco vamos a cubrir porque no se puede cubrir porque este ayuntamiento tiene unos recursos que son los que son parece que no son conscientes que desde el año del año 2013 al 2014 de 2012 al 2013 hemos bajado 5 millones de euros de ingresos y con lo cual se han bajado 5 millones de gastos se han bajado 5 millones de gastos y en un presupuesto de 22 bajar a 17 es una bajada muy grande y ustedes quieren que se den los mismos servicios porque en comisión tras comisión ustedes no piden que se baje el gasto ustedes piden que se aumente el ingreso piden más focos de luz piden que se rebachee más piden que se limpie más están pidiendo continuamente más obras más obras pero no piden donde sale el dinero no sé si pensarán que la alcaldesa después que termina su trabajo de 8 horas laborales baja al sótano del ayuntamiento y ahí empieza a fabricar billetes de 100 euros igual lo creen que es así lo dudo pero bueno esa es una realidad al señor foro yo que quiero que le diga de 500 Garrido de 500 al portavoz del foro él dice que está en otra realidad es verdad yo creo que a veces vaya terminando señor Garrido ya estoy con el foro ya termino vaya terminando yo creo que el portavoz del foro es verdad está en otra realidad yo creo que siempre estuvo en otra realidad este ayuntamiento nunca estuvo en quibra financiera este ayuntamiento tuvo recurrir por deuda en el pago a los proveedores que estaban en 6 meses y que no nos permitieron ir a un préstamo local que hubiese solucionado el tema sin ningún problema eso es un problema a nivel nacional de las leyes que han sacado el Partido Popular a nivel nacional no nos lo permitieron pero la deuda de este ayuntamiento estaba y está sobre el 40% cuando no hace mucho no hace muchos años estaba en 100 se podía endeudar cualquier ayuntamiento hasta el 120% luego se bajó el 70% hoy está el 70% y no llegamos al 40% esa es la realidad de este municipio 2 millones y medio no es nada sobre 17% para pagar en 10 años 15 años porque cualquier banco te da un préstamo a un ayuntamiento con estas características cualquier banco pero no nos ha sido permitido y ahí tenemos que ir a un plan porque nos obliga la ley a un plan no ley que ha hecho este ayuntamiento a un plan de financiación local por 10 años y eso es lo que intentamos cubrir y cumplir lo que hemos acordado algunos entre ellos ustedes que lo han apoyado luego se saltan ustedes a la torera al año siguiente en las mismas condiciones es su problema pero la coherencia nosotros no la hemos tenido quizá en algún municipio pero ustedes aquí ninguna porque donde gobiernan su buque en sí ya sube mucho más que subimos nosotros Sí, yo, bueno como el único que está en la realidad es el señor Tamargo me gustaría que por ejemplo nos dijera si sabe lo que supone el IPC de los contratos del ayuntamiento de su vida para el año que viene puesto que usted es el único que está en la realidad por ejemplo lo que supone el IPC en los contratos del ayuntamiento para el año que viene con los mismos ingresos ¿qué gasto más tenemos que enfrentar? ¿lo sabe? ¿Usted que es tan responsable y tan en la realidad y los demás estamos en las nubes? Pues mire le voy a decir una cosa no sé si el IPC que usted llama es la referencia que tiene que ser pero lo que sí le puedo decir es que lo que no es lógico es que el 80% o el 70 y pico por ciento del gasto del ayuntamiento esté dedicado a un capítulo que es totalmente desproporcionado y que si los contratos están redactados como están redactados creo que no es un problema de foro creo que ustedes redactaron bastante llevan desde 2007 gobernando no le pregunto eso ni le hablo de capítulos le digo que ya que está con los pies en la tierra y es el único que sabe si sabe lo que significa el IPC de la privatización de la limpieza de la basura que desde luego no hizo Izquierda Unida y de lo demás sabe lo que significa y sabe usted que por ley hay que pagarlo es el IPC sabe lo que significa eso en las cuentas municipales de aumento el año que viene puesto que usted es el único que controla pues mire son 100.000 euros más 100.000 euros solamente el IPC de los contratos del ayuntamiento el año que viene congelamos ingresos damos más servicios protegemos más a los parados a las familias en paro si simplemente con que haga una serie de recortes de los 100.000 euros vamos es una pecata minuta pero no los quieren hacer no los llevan haciendo desde el año 2011 pero que recortes pero que recortes ustedes tienen estudios y proyectos 200 y pico mil euros y no se sabe para qué porque no es ni un proyecto ustedes se dan como inversión única cuando tenían que dar una inversión según el plan de ajuste financiero de un millón de euros y dan 120.000 y no se sabe con qué prioridades bien ahora cierre el micro ahora cierre el micro usted sabe lo que es estudios y proyectos que va ahí en esa partida usted lo sabe porque se le explicó aquí varias veces usted sabe lo que va a cargo de esa partida no me acaba de demostrar que ni idea ni santa idea sentencia 38 no le he dado la palabra 10.000 euros 258 2012 12.000 euros sentencia 6 de 2011 154.000 euros 824 sentencia 284 total 228.000 euros que se han perdido por juicios en este ayuntamiento ya los tiene y le sobra ¿y qué juicios son? ¿quién los puso? ¿los puso el ayuntamiento? señor Tamargo los paga el ayuntamiento ya nos ha fastidiado cuéntame lo que quiere cuéntame lo que quiera claro llevamos 500.000 casi de expropiaciones de raíces y porque lo tenemos aplazado que todavía nos queda claro y 400.000 del polígono sur y los ha puesto el ayuntamiento esos pleitos el ayuntamiento tenía que quedarse y aceptar todo el polígono sur es de esta corporación ¿el polígono sur de qué corporación? las expropiaciones de raíces medio millón de euros es de esta corporación ¿de qué corporación es? pues enterése usted que para eso es concejal ¿y lo dejan asesores de qué corporación es? enterése usted para eso es concejal la sentencia judicial de la IOBA y la que viene detrás ¿de qué corporación es? eso es ¿de qué corporación es? ¿de qué corporación es? ¿de la suya? hombre por supuesto bueno yo flipo vamos lo suyo es de libro lo suyo es de juzgado de guardia lo suyo es de juzgado de guardia no pisa este ayuntamiento y cada vez que abre la boca difama y no sabe de lo que habla no tiene ni santa idea de lo que habla estoy acostumbrado a que me diga lo mismo siempre y si no será usted la que no sabe lo que dice no le he dado la palabra bueno vale no sabe de lo que habla no tiene ni santa idea ni santa idea de lo que usted está hablando no se entera de nada pero es lógico no viene al ayuntamiento usted falta respeto a los votantes que tiene Foro en Castrillón cierre el micro y eso no se lo voy a permitir y por lo tanto no lo voy a cerrar ahora mismo porque me voy porque no me deja hablar y nunca me ha dejado hablar y estoy cansado y harto pues váyase de su falta de democracia por supuesto pues váyase así se defienden los intereses municipales señora nadie le ha dado la palabra por favor identifiquen a esta señora y tomen nota sí, sí, sí por favor falta de respeto por favor identifiquen a esta señora y sáquenla saquen a esta señora e identifiquenla este es el talante de Foro y la democracia de Foro señor Galán yo le diría que para pedir atención a parados atención a familias necesitadas hay que procurar ingresos si hay más gastos que cubrir como es lo que le acabo de decir a este señor solamente de contratos de IPC 100.000 euros más lo que no se puede es estar pidiendo sin dar y sin procurar los ingresos de un ayuntamiento y como decía su concejal en Avilés la subida fiscal y aquí lo tiene en prensa no persigue recaudar más sino mantener los recursos y eso a no ser que ustedes pertenezcan a otro partido socialista no lo entiendo no lo entiendo cuál es su política y le voy a decir una cosa la política de la izquierda siempre fue por supuesto que hay que tener impuestos para dar servicios impuestos y fiscalidad progresiva quien más tenga quien más paga pero la demagogia de bajar los impuestos de congelarlos siempre fue de la derecha siempre ¿de qué viven las administraciones? ¿de qué vive un ayuntamiento señor Galán? ¿de qué vive? más que de sus impuestos y de lo que le quiera regalar un consejero porque le caiga mejor o peor porque no hay ley de financiación para los ayuntamientos no se ha hecho nunca desde el año 79 es la asignatura pendiente somos los niños pequeños en la estructura del Estado pero somos los que estamos a pie de calle y es donde viene el ciudadano a pedir las cosas y usted lo sabe igual que yo porque en eso todos coincidimos y contra la reforma de los ayuntamientos también y contra lo que nos están haciendo también lo que no se puede es decir una cosa y luego venir aquí a decir lo contrario a decir lo contrario ahora pídame usted planes de empleo especiales pídame usted atender parados pídame usted esto con el dinero sin tal y es como decían no se puede ganar decía el señor del foro o bueno Tamargo no se puede ganar la basura tal pero si es que la basura estamos perdiendo 500.000 euros al año nos cuesta un millón y pico ingresamos 600 y pico mil es deficitaria en medio millón de euros y lo que obliga la ley es a cubrir el servicio no a ganar a cubrir y la estamos incumpliendo estamos siendo deficitarios en medio millón de euros entonces ¿qué me está hablando? pero si es que lo está diciendo su propia concejala en Avilés no es subir para recaudar es para mantener servicios eso sí es una política de izquierdas lo demás demagogia pura señora Yasmina tenía o quien había pedido señor Quiñones bueno muy breve porque ya está casi todo dicho bueno por orden el partido socialista dice eso que nosotros planteamos una subida bien yo le recuerdo que nosotros planteamos una limitación de la subida una reducción de la subida en uno de los impuestos que más sube el IBI plantea al gobierno el 4% y nosotros hemos conseguido que se baje al 3% es decir 25% menos de subida de la que planteaba el gobierno se planteaba 4 y quedan 3 es el 25% pero mire vamos a ser gráficos como dicen que hay que concretar mire vamos a comparar lo que ustedes subieron el año pasado y lo que nosotros vamos a subir según ustedes este que es un despiporre vamos a verlo mire el IBI por ciento este año sube el 3 el IBI urbano gracias al PP que pasó del 4 al 3 ustedes lo subieron el 14 la viñeta la viñeta se congela y ustedes pusieron un 4 más eso era por ley para todos los municipios en la situación de Castrión y ustedes le pusieron una propina más del 4% la viñeta o sea que los ciudadanos pagaron el 14 la viñeta se congela este año el año pasado subieron ustedes la viñeta entre el 2,7 y el 25% entre el 2,7 y el 25% este año se congela el IAE se congela el ICIO se congela la licencia de apertura de establecimiento se congela por contra ustedes el año la tasa impositiva subió un 1,5% lo que sube el año pasado subió el 2,7 la asistencia a domicilio insisto tan sociales que son subió el 300% el año pasado con su apoyo y no todavía hay más subieron las terrazas de hostelería entre el 15 y el 20% o sea que eso lo subieron ustedes con su voto no con una abstención como nosotros porque nosotros las ordenanzas las aprueba Izquierda Unida somos corresponsables porque nos abstenemos pero no son nuestras ordenanzas las tenemos porque nos aprobaron de cuatro propuestas que llevábamos las cuatro las cuatro ustedes no sé qué hicieron el año pasado pero la subida de impuestos fue descomunal y vamos a venir este año de puritanos a congelar cuando el año pasado pusieron estas subidas y a decir que el Partido Popular el Partido Popular lo que hizo fue limitar las subidas reducir las subidas yo no sé qué hicieron ustedes el año pasado pero el resultado es este entonces no me vengan aquí a dar lecciones no sé si es que por las elecciones europeas quizás porque no están ni siquiera las municipales autonómicas no sé quizás por el cambio de ejecutiva no lo sé por qué es pero algo algo pasó en el Partido Socialista que apoya un plan de ajuste con unas subidas y a mitad de a principio de mandato se descuelga ya al principio porque fue un año lo que duró su compromiso cuando el compromiso era por 10 se descuelga y pide alegremente la congelación de impuestos después de haber subido el año pasado lo que han subido lo que han subido y encima vienen a criticar al Partido Popular que lo único que ha hecho es limitar las subidas reducir las subidas y por supuesto no tiene nada que ver lo que se sube este año con lo que ustedes apoyaron el año pasado y en cuanto al foro que lamentablemente no está con nosotros voy a dar unas porque el foro básicamente de su intervención yo quiero sacar el tema del superávit y no sé se hablaron de unas cosas un poco extrañas sobre el superávit yo quiero recordar que el ayuntamiento en estos momentos tiene alrededor de 6 más de 6 millones de deuda con los bancos tiene 2,3 del plan de ajuste que no ha empezado a amortizar tiene 1,27 millones pendiente de pago de proveedores y tiene una parte pequeña del factoring también como deuda si en esto estamos vamos no es que estemos agobiados de deuda pero según el informe y aquí lo tengo delante de mí la liquidación la cuenta general del 2012 claro cambió a estamos ya finalizando 2013 pero en 2012 el porcentaje de endeudamiento no era el 40% era el 54,64 claro eso está relacionado con el presupuesto pero bueno era el 54,64 entonces no nos pongamos vamos cualquiera parecería que estamos en una situación de que nos sobra el dinero por todas partes no es así y si nos hubieran y si las tasas se hubieran y los impuestos se hubieran congelado y el ministerio tomara represalias veríamos a ver qué pasaba el año que viene y qué pasaba el otro gobierne quien gobierne nosotros somos un partido que para lo bueno y lo malo estamos gobernando en España estamos gobernando en casi todas las comunidades autónomas estamos gobernando en una inmensa mayoría de ayuntamientos y aunque aquí no gobernamos ahora yo creo que algo se nos pega que es la responsabilidad nosotros no somos un partido marginal que puede decir cualquier cosa como nunca va a llevar al gobierno pues bueno cuela pero ustedes son el partido socialista aquí son una representación pequeña pero a nivel del estado tienen son la alternativa de gobierno y yo creo que es exigible un poco más de responsabilidad es exigible hombre que el señor este de de convergencia o compromiso no sé cómo se llama insisto su partido diga las cosas que dice pues bueno está empezando y veremos a ver cuándo son alternativa de gobierno pero es que ustedes ustedes son son alternativa de gobierno en España y en muchas comunidades autónomas y gobiernan en algunas como Asturias entonces es exigible es exigible un poco más de no sé de coherencia y por lo menos ya que si no tienen coherencia y utilizan la demagogia en relación a lo que hicieron el año pasado y hacen esto con las ordenanzas por lo menos no critiquen a los demás no critiquen a los demás tengan vergüenza torera digan lo que quieran pero no critiquen a los demás no tengo nada más que decir señor Gala bueno respecto a los planos de empleo señor Garrido hay 20 millones de euros para 2013 y 2014 2013 y 2014 y que por cierto en la línea 3 de empleo de Castellón ya está sin empezar a hacer los 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 pliegos respecto perdone de que que dice los que están en prácticas todavía no se empiezan el lunes empiezan el lunes señor Galán perdón pero bueno el día 1 como en todos los ayuntamientos como en toda Asturias miren a ver si se entera como en toda Asturias empiezan el día 1 bueno vale de acuerdo perdona pero yo quería tener otra información no no pues no pero son 20 millones de euros para los planes de empleo 2013 y 2014 respecto a que somos de izquierda así que hay que recordar y bajar los impuestos hay que bajar gastos si hubiésemos aprobado o si hubiésemos aprobado lo de Aldegarten lo de Aldegarten que eran 9 millones de euros en el 2008 pues ahora no estaríamos hablando aquí de lo que estamos hablando bueno yo si si yo no yo no son 9 millones de euros para las arcas municipales bueno si lo dice usted lo digo yo que lo puedo referendar a donde quiera a donde quiera si si el plan de ajuste el plan de ajuste no se cumple nunca se cumplió el primer año que fue lo que negociamos y ustedes ahora quieren justificar ustedes están haciendo la subida están haciendo la subida y el plan de ajuste no está cumpliendo porque si 4% y 10% ya descompensa el plan de ajuste como dice usted y luego las detrás de deportes y de patronato y cultura un 10% un 20% lo que figura en el plan bueno yo solamente decir que el PP igualdad que justifique o no justifique me da igual a mi no me preocupa lo que tenga que el subida que deje de subir usted tendrá que explicar a sus afiliados y a sus votantes lo ha subido de las tasas y usted a los suyos bien señora Yasmina y finalizamos bueno voy a intentar ser rápida nada decir que la ley de racionalización de ayuntamientos dice en su parte inicial de esa ley Quiñones que la ley de racionalización de ayuntamientos prioriza la iniciativa privada prioriza la iniciativa privada la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración pública desde el inicio en su primera redacción es literal dice que no se puede llevar servicios por parte de los ayuntamientos si hay competencias o organismos privados que desarrollen esos servicios tendrá primero que mirar si en esos ayuntamientos existen empresas que desarrollan esos servicios y en el caso de que los hubiera se tendrá que detraer ese servicio por parte municipal si eso no es privatizar servicios ya me dirá y respecto a los servicios sociales municipales solamente una una pincelada los servicios sociales municipales nacen con una financiación a tres bandas estado comunidad autónoma y entidades locales y lo que no puede ser es que el 40% de los servicios sociales municipales que en este momento están financiando de media los ayuntamientos en Asturias por ejemplo lo puede asumir la comunidad autónoma cuando la comunidad autónoma no puede elevar su techo de gasto según lo que tiene regulado por ley y el estado le dice que no puede aumentar su techo de gasto un 1,7 como tenemos por ejemplo en los ayuntamientos no sé si varía un pelín el de la comunidad autónoma ¿cómo va a asumir la comunidad autónoma el coste de ese 40% si no puede aumentar su techo de gasto? lo que tiene que acabar haciendo la comunidad autónoma es no desarrollar esos servicios y de hecho hay una plataforma de defensa de los servicios sociales públicos que están diciendo que se va a ir muchísima gente a la calle y sobre todo se van a ver en este caso mermados los servicios sociales municipales que se dan en las zonas rurales pero es que lo dice gente del partido popular es que han salido montones de alcaldes en toda España diciéndolo es que los propios creo que son de Castilla y León o Castilla la Mancha que me equivoco han salido diciendo que un euro que se quiera ahorrar en los ayuntamientos va a conllevar dos euros por la comunidad autónoma o en su caso las diputaciones entonces no diga que se va a ahorrar porque en la ley se han hecho análisis y no se va a ahorrar ojalá que lo van a llevar a inconstitucionalidad y finalmente sea así porque están entrando en competencias de las comunidades autónomas además con los servicios sociales municipales que dicen que tendrá que realizarse el paso de la administración local a la autonómica en un año justamente en los servicios sociales y no en sanidad y en educación porque no existe una ley estatal que lo regule y es mucho más fácil de deshacer que otro tipo de sistemas como el sanitario o el educativo que está mucho más consolidado y tiene también mucha cancha que recoger con los servicios que están desarrollando desde los servicios sociales municipales por ejemplo la ayuda a domicilio mueve mucho dinero muchísimo dinero y la teleasistencia también impuestos más actividad más recaudación menos impuestos así nos ha ido a lo largo de la historia vamos también se ha ido en cómo hemos llegado si cuando estamos en época de bonanza no se recauda en época de crisis tenemos estos bajones si recaudáramos en la misma medida en la época de bonanza las épocas de crisis las llevaríamos muchísimo mejor claro el tema está en que justamente cuando vamos mejor no se recauda atendiendo a que vamos mejor y en época de crisis tampoco se recauda porque estamos en mal momento entonces al final nunca solucionamos el tema y si hay por medio el tema de ganar votos pues entonces nunca se hace pero el Partido Popular ahora mismo no puede decir eso porque el Partido Popular que defiende la bajada de impuestos ha hecho una política de incremento de impuestos en una situación de crisis pero en todo caso le agradezco es verdad que el plan de ajuste lo apoyó el PSOE y lo apoyó el foro y que usted votó en contra y en ese momento no tuvo este tema de responsabilidad que ahora sí tiene pero en todo caso yo se lo agradezco porque creo que ha visto que lo que estamos planteando aunque nos lo haya intentado aminorar que me parece bien estamos en política y se trata de eso pero en todo caso le agradezco porque ha sido el único grupo de la oposición que nos ha planteado una respuesta a este equipo de gobierno cuando saben todos que en la comisión del mes pasado ya tenían la propuesta de ordenanzas impuestos y tasas y que a todos los grupos invité en la misma medida y así consta en el acta de aquella comisión a presentar propuestas a esta concejala lo ha hecho el concejal no ha escrito el Partido Popular y las reuniones que hemos iniciado desde Izquierda Unida con el PSOE que ya se venían haciendo antes de esa reunión pues no llegaron a buen puerto porque yo creo que el PSOE está claramente despechado con el tema de los presupuestos del año pasado por plantearnos una propuesta de presupuesto que era inasumible en aquel momento por este equipo de gobierno el gasto de personal no se aquilata se mantiene si nos hace una propuesta claro que sí nosotros estamos totalmente de acuerdo y así se lo dijimos en que en la medida de lo posible los puestos se vayan suprimiendo los que están en contrataciones y se vaya aumentando la contratación pero eso no conlleva mejora económica no no conlleva mejora económica porque los puestos hay que cubrirlos y luego el IR bueno y en la RPT nosotros estamos manteniendo el personal a pesar de poder amortizar porque no están cubiertos que conllevaría un ahorro en el tema de personal no lo estamos haciendo porque nosotros no queremos quitar personal porque queremos mantener personal porque no estamos por echar personal a la gente vamos a ver si pasamos esta época más crítica el año pasado fue un peor año este año vamos un pelín mejor esperemos tal que no vamos bien y ahora entraré en ese tema según decía el concejal de foro el 80% de la piscina la subida de la piscina en ese momento se lo explicamos y al final acabamos aceptando la propuesta de la subida del 20% porque consideramos que este equipo de gobierno tiene que conseguir los objetivos en la medida de lo posible es mejor conseguir el 80% de los objetivos que tenemos planteados que el 0% está claro pero planteamos la subida del 80% de la piscina porque es un bono que está bajísimo en precio y no creemos que para conseguir el objetivo que nos pide el plan de ajuste que es subir la piscina en un 10% tengamos que penalizar aquellos usuarios usuarios de otros tipos de servicios de la piscina que sí pagan lo que tienen que pagar que subimos los cursillos los bonos de 10% los bonos de 20% los cursillos que ya son en sí están bien de precio no sería justo que pusiéramos los bonos de la piscina a 40 euros para amortiguar la subida justamente del abono anual cuando pagan 40 céntimos al día por el eso cuando una entrada suelta a la piscina vale 3,50 no sería lógico atendiendo a eso era por lo que pensábamos que teníamos que subir el 80% ¿a qué lleva esta propuesta? que la subida sea un 8,53 creo en vez de un 10% bueno pues mejor eso que quedarnos a cero porque el plan de ajuste está ahí y hay que cumplirlo y lo que dice el PSOE de que el plan de ajuste no se cumple a mí de verdad me parece que es bueno no sé ni cómo calificarlo ha estado en la comisión de Hacienda y sabe perfectamente que se informó de ese plan de ajuste ese plan de ajuste se emite trimestralmente al Ministerio de Hacienda y se dice lo que se va cumpliendo medida por medida y usted sabe que se le ha informado a la comisión de Hacienda que no se cumple estrictamente porque por ejemplo en el tema de ingresos vamos más o menos me parece que el objetivo eran bueno cuatrocientos y pico mil y vamos cuatrocientos sesenta y uno o una cosa así y vamos un pelín por encima pero en gasto vamos por debajo porque es que en gasto nos está costando bajar porque como hemos bajado tanto es muy difícil conseguir el objetivo por eso porque el ochenta por ciento del gasto está en contratos aún así lo intentaremos y así se le dijo en el en el en la comisión y el tema de inversiones se va cumpliendo y unos despases compensan otros pero en principio se va cumpliendo el plan de ajuste y hasta finales de año no se va a saber de momento el ministerio no nos ha dicho nada lo que nos dice es que vamos cumpliendo si nos va a decir algo a final de año lo veremos pero en todo caso la responsabilidad nuestra es cumplir aquello que hemos aprobado y no solamente responsabilidad nuestra es que también es responsabilidad de toda la corporación la cuadratura del círculo hay que explicársela de nuevo yo creo que quedó clara en la exposición es decir en la medida que ingresamos dinero podremos hacer servicios para aquella población más necesitada en la medida que no ingresamos dinero no podremos hacer planes de empleo no podremos hacer incrementar las ayudas de emergencia no podremos hacer políticas de vivienda no podemos hacer nada porque no tenemos ingresos ahora si ustedes piensan que lo que tenemos que hacer es aumentar el trabajo con las entidades asociativas fomentar el voluntariado y aquello volvemos otra vez a la caridad y a la asistencia en vez de al derecho pues igual es eso lo que pretende nosotros intentamos que eso se consolide como desde a nivel institucional pero para eso necesitamos ingresos se negociaron el año pasado tasa por tasa es verdad tasa por tasa y quedó una hoja de ruta vamos a decir para los tres próximos ejercicios y esa hoja de ruta fue lo que se le planteó en este ejercicio no diga que no están de acuerdo con la subida si yo sé que están de acuerdo con la subida si lo hemos discutido en juntas de gobierno por favor si en la anterior corporación estaban de acuerdo en que había que subir el IBI si era claro si habíamos hablado de un 3 o un cuarto por ciento anual no me creo que digan que no están de acuerdo con la subida lo que pasa que están dolidos con el tema del presupuesto lo ha dicho al principio de su intervención en la primera intervención lo dijo y está justificando su voto en contra pero no porque no esté de acuerdo con la subida pero bueno allá usted está en su derecho en el caso de foro que decía estamos en situación de superávit aquí yo entiendo que el señor Tamargo está equivocando o se está confundiendo en lo que es el equilibrio presupuestario la estabilidad presupuestaria que nos piden desde el Estado y el resultado del ejercicio el resultado de los ejercicios se miden entre el capítulo 1 y el 9 y la estabilidad presupuestaria del capítulo 1 al 7 en el 9 están justamente los préstamos entonces del capítulo 1 al 9 el resultado del ejercicio claro que es positivo en 878.000 euros pero es debido a que tenemos un préstamo de 2.300.000 en ese se ve exactamente si hacemos la estabilidad presupuestaria del 1 al 7 se ve que hemos gastado un millón de euros más en el ejercicio 2012 de lo que hemos ingresado con lo cual es negativo del 1 al 7 en términos de estabilidad lo que pasa que luego se producen una serie de ajustes que yo no se le explicar porque no soy técnica pero son unos ajustes que finalmente dan que a nivel de estabilidad presupuestaria somos definitarios en el ayuntamiento en 7.000 euros solo en 7.000 euros que nos conllevaría hacer un plan económico financiero que finalmente lo salvamos porque justamente los patronatos son positivos uno en 104.000 euros y otro en 150.000 euros que suponen los 248.000 que se supone que tenemos de superar pero esto no nos hace relajarnos porque si se dan cuenta el año pasado las nóminas de los trabajadores no cobraron su paga extra de final de año que nos supuso 300.000 euros con lo cual íbamos bastante justos el año pasado otra cosa es que el préstamo de los 2.300.000 euros lo explicó Garrido y es verdad que lo tuvimos que hacer porque el Estado no nos dejó ir a un préstamo municipal porque si hubo 878.000 euros de beneficio eso quiere decir que 878.000 euros podíamos haberlos pagado de nuestros propios recursos con lo cual solamente hubiera sido necesario ir a un millón de financiación que lo podíamos haber hecho yendo a un banco pero el Estado no nos lo permitía en aquel momento y sí que es verdad que teníamos un periodo dilatado en el pago a proveedores y proveniente del tema de los FEDER y de un problema en los ingresos que se estaban produciendo en aquellos años que tiene que ver claramente con la construcción entonces vamos a ser serios por favor vamos a ser serios el ayuntamiento el ejercicio anterior fue malo lo hemos intentado suavizar bajando muchísimo el gasto que ha pasado de 20 millones en el 2011 los ingresos a 17 millones perdón a 16 millones 96 mil en el 2012 hay una bajada impresionante que en el gasto en el 2011 ya lo ajustamos y si recuerda que hicimos bajadas en montones de partidas lo dejamos en 17 millones es decir bajamos 3 millones de euros en el 2011 y en el 2012 lo dejamos en 16 millones 337 que ahí tiene razón Quiñones que en el tema del endeudamiento fueron los 2 millones 300 y que tiene que ver claramente con el nivel de presupuesto que tenemos que la deuda está en relación a ese presupuesto con lo cual hemos hecho mucho esfuerzo este año va a ir mejor pero no nos exime de tener que hacer ingresos si queremos tener alguna inversión el año que viene y dar por lo menos los mismos servicios que hemos dado este año lo demás demagogia bien vamos a proceder a la votación votos a favor 8 izquierda unida votos en contra 3 partidos socialistas uno no ha escrito abstenciones 6 más 3 que se reputa abstención indicó si se ausentan una vez iniciado el punto su voto se reputa abstención es decir el quórum es artículo 40 del reglamento orgánico municipal el voto se reputa abstención el quórum para la votación de este punto son 21 miembros de la corporación a partir de aquí el quórum será 18 y ese es el resultado de la votación abstenciones abstenciones 3 6 más 3 vamos a tener 2 minutos de receso ya se había empezado me cago en Dios antes salía a mi tardes continuamos el orden del día continuamos pleno y pasamos al siguiente punto noveno expediente 1856 barra 2013 ordenanzas fiscales y no fiscales del ayuntamiento de castrillón para el ejercicio 2014 aprobación provisional de la modificación de ordenanzas reguladoras de tasas y precios públicos el dictamen de la comisión informativa competente de 28 de octubre de 2013 en este caso lo que propone es la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas reguladoras de tasas y precios públicos del ayuntamiento de castrillón en particular de las ordenanzas números 101 103 104 105 106 107 108 109 110 y 116 reguladoras de tasas y de precios públicos las ordenanzas número 407 408 409 y 410 el acuerdo propone igualmente la aprobación provisional del texto refundido de las mismas así como el sometimiento a información pública del acuerdo a efectos de que durante el plazo de 30 días y mediante inserción de dictos en el tablón municipal y publicación en los boletines oficial de la provincia y uno de los diarios de mayor difusión puedan los interesados examinar el expediente y presentar las alegaciones oportunas votos a favor 8 izquierda unida votos en contra 3 partidos socialistas abstenciones 6 Partido Popular siguiente punto décimo expediente 1857 barra 2013 en modificación de ordenanzas del patronato municipal de cultura para el año 2014 pues dictaminado igualmente por la comisión informativa de cuentas hacienda y patrimonio con fecha 28 de octubre de 2013 se propone en este caso la aprobación provisional de la modificación de ordenanzas que afectan relativas al patronato municipal de cultura para 2014 las ordenanzas son los números 404 y 406 igualmente como en el caso anterior se propone también la aprobación provisional del texto refundido de las ordenanzas afectadas y el sometimiento a información pública en los mismos términos anteriormente expuestos si todos están de acuerdo como está debatido ya en las ordenanzas generales del ayuntamiento si no hay ningún grupo que quiera intervenir pasamos directamente a votación ¿les parece bien? votos a favor 8 izquierda unida votos en contra 3 partidos socialistas abstenciones 6 partidos populares siguiente punto expediente 1858 barra 2013 modificación de ordenanzas de patronato municipal de deportes para el año 2014 pues en los mismos términos que los acuerdos anteriores y dictaminado por la comisión informativa especial de cuentas de hacienda y patrimonio con fecha 28 de octubre de 2013 se propone al pleno la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas número 112 114 y 405 del patronato municipal de deportes igualmente la aprobación provisional del texto refundido de las citadas ordenanzas y el sometimiento a información pública en los mismos términos señalados en los supuestos anteriores votos a favor 8 izquierda unida votos en contra 3 partidos socialistas abstenciones 6 partidos populares siguiente punto expediente 1973 1973 arra 2012 relación de puestos de trabajo y plantilla año 2013 modificación de la relación de puestos de trabajo y plantilla de personal funcionario interino año 2013 este asunto fue dictaminado por la comisión informativa de interior policía tráfico seguridad ciudadana celebrada el 28 de octubre de 2013 y la propuesta del dictamen que se eleva a plenos la siguiente primer lugar se propone modificar la vigente plantilla de funcionarios interinos del ayuntamiento de castrillón incorporando 14 puestos de trabajo de funcionarios interinos en las escalas y subescalas que se señalan vinculados a la ejecución del programa de actuación de carácter temporal del ayuntamiento de castrillón 2013-2014 aprobado por resolución de alcaldía de 21 de octubre de 2013 que es la ampliación del plan de empleo y en segundo lugar pues someter este acuerdo a la información pública correspondiente mediante exposición durante 15 días de anunción el BOPA transcurrido el cual sin que se hubieran presentado reclamaciones se entenderá definitivamente aprobado bien es el como decía plan de empleo si no tienen ningún problema pasamos a la votación si les parece votos a favor 8 izquierda unida 3 partidos socialistas votos en contra abstenciones 6 partido popular expediente siguiente explicación de voto sí perdón nosotros nosotros nos hemos abstenido igual que hicimos en la votación del plan de empleo de la primera fase porque bueno siendo conscientes de que es una cuestión que no debemos oponernos nuestra abstención siempre posibilitará la aprobación también es cierto que nosotros no se nos ha vamos no se nos ha planteado en la posible negociación de los puestos a cubrir etcétera entonces bueno nosotros nos abstenemos en ese sentido porque no queremos bloquearlo pero tampoco hemos participado en ningún caso en la en la estructura del mismo y también recordamos siempre cuando estas cuestiones obviamente no vamos a oponernos a un plan de empleo que da que da empleo aunque sea por cuatro meses en este caso a una serie de personas necesitadas de ello pero si tenemos claro que realmente la mejor política social es el empleo pero el empleo debe de crearlo prioritariamente la empresa privada bueno yo simplemente por responderle decirle que evidentemente siempre que hubo planes de empleo quien decide los puestos siempre fue el gobierno porque conoce las necesidades de cada concejalía o sea no es algo nuevo que lo decida el gobierno lo han hecho ustedes lo ha hecho todo el mundo quien lleva las concejalías sabe personal que necesita o que tal es no por otra cosa pero bueno suele ser así y es así lo normal de todas maneras gracias por la abstención siguiente punto expediente 245 barra 2005 servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el consejo de castrición da orge aprobación sexta revisión de precios referida a la fase de recogida de residuos sólidos urbanos el asunto fue dictaminado por la comisión informativa de medio ambiente en sesión celebrada el 28 de octubre de 2013 y la propuesta del dictamen que se eleva a pleno señala en primer lugar propone eleva una propuesta de acuerdo en la que se indica que la gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el consejo de castrillón cuyo adjudicatario es da orge se autoriza respecto a ella la sexta revisión de precios referida a la fase de recogida de residuos sólidos urbanos que ha sido solicitada por el contratista con los incrementos señalados en los apartados correspondientes de los antecedentes administrativos elevándose el precio total después de la revisión a 947.772,27 euros año 10% de IVA incluido para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo de 2014 votos a favor 8 Izquierda Unida votos en contra abstenciones 3 PSOE 6 PP siguiente punto expediente 1175 barra 2010 contratación suministro de gas para la escuela 03 años en las Murias designación del responsable del contrato he dictaminado el asunto por la comisión informativa de zona rural y servicios municipales en sesión de 28 de octubre de 2013 lo que el acuerdo que se eleva al pleno la propuesta que se eleva al pleno en relación al contrato formalizado con la empresa Repsol Butano y que tiene un plazo de ejecución de 10 años y que por su cuantía es competencia plenaria el pleno es el órgano de contratación se propone por ello a este pleno como órgano de contratación de la designación como responsable del mismo de la jefa municipal de obras y servicios doña Carolina Beiguela Cantelli votos a favor 8 izquierda unida votos en contra abstenciones 3 PSOE 6 PP bien siguiente punto expediente 2261 barra 2013 grupo municipal partido popular moción por la rescisión del contrato de la actuación en el centro cultural de la ley del artista Albert Plag la quiere leer usted señor Quiñones dice la moción lo siguiente el pleno de este ayuntamiento ante las declaraciones del artista Albert Plag injuriosas y vejatorias para los españoles y para los castrilloneses insta al gobierno local a que rescinda el contrato de la actuación que tenía previsto en el centro cultural de la ley el próximo 22 de noviembre con un coste inicialmente estimado por el patronato municipal de cultura de 5.500 euros bien ese es el texto creo que es un tema super conocido por todos los ciudadanos que estuvo en la prensa este artista catalán manifestó reiteradamente que sentía asco de ser español y creemos que no se trata en este caso de limitar como se dijo por parte de algún grupo el derecho de expresión de nadie puesto que es obvio y evidente y palmario que esta persona se pronunció reiteradamente los medios de comunicación en ese sentido se trata de que una persona que es invitada contratada en este caso por un ayuntamiento viene a nuestra casa que en este caso es el valet viene a actuar pero además se le paga por ello no viene siquiera a taquillaje se le paga por ello entonces consideramos que no es de recibo que una persona que ha vejado y difamado a todos los españoles y creo que la mayoría de los castrillonenses si no la totalidad se siente español pues venga a actuar a un espacio público invitado contratado y encima pagado por el por los erarios y los dineros recaudados por todos los españoles especialmente en este caso los castrillonenses entonces no se trata de limitar ningún derecho de expresión puesto que es evidente que lo tiene y lo reitera con asiduidad sino a una persona que creemos que no merece ser contratado en estas condiciones para actuar en un municipio español en la que todos o la mayoría inmensa mayoría de los españoles de los castrillonenses los consideramos españoles no quiero pensar en ese sentido si fuera al revés que un artista español aunque no fuera catalán fuera a actuar a Cataluña fueran a pagarla en Cataluña con dinero público y antes unas semanas antes de ir dijera que sentía asco de los catalanes por ejemplo esa persona no es que no le rescindirían el contrato es que no entraría en Cataluña seguramente y es más creo que los grupos que aquí justifican parándose a la libertad de expresión que insisto no se quiere limitar puesto que es evidente que la tiene y está expresándose y yo no admitiría que se le que se le reprimiera en ese sentido salvo que entrarían cuestiones legales que sería el juez el que interviniera en ese sentido seguramente si un artista español dijera eso antes de ir a actuar a Cataluña aparte que no le dejarían ni siquiera entrar ya en Cataluña seguramente se criticaría se criticaría terriblemente a esa persona pero resulta que no como esta persona que es catalán siente asco por España pero parece que por los dineros de los españoles no siente el mismo asco por el dinero público de los españoles pues bien parece que se le perdona y que no no hay que dejarlo actuar nosotros creemos que no y nosotros estamos convencidos que el 80% si no más de los castrillonenses no ven bien esta actuación después de las declaraciones de esta de esta persona y en ese sentido es por lo que presentamos esta moción bueno yo antes de darle la palabra a la concejala de cultura si me gustaría recordarle que cuando hay un contrato firmado si se rescinde hay que pagarlo más una indemnización por lo tanto pagar se va a pagar igual él ha expresado un sentimiento propio de él se puede estar de acuerdo de no la libertad de expresión es así y hay otras personas que verdaderamente ofenden y que forman parte de su partido y no les he visto a ustedes salir pidiendo que se les repruebe como ese diputado nombrado presidente de la comisión de españoles en el exterior que dijo que las leyes y las mujeres estaban para violarlas o como su diputada Fabra que dijo que se jodan a los a los parados o como se lo dije a usted el otro día en el despacho esa alcaldesa suya pagada con dinero público que hace en un instituto una exposición sobre el nazismo pero lógicamente se olvida de poner fotos de los hornos crematorios donde también murieron muchos españoles o es que esos no son españoles ustedes no salieron pidiendo que se le reprobara o que la destituyeran ustedes autorizan concentraciones manifestaciones fascistas con las banderas con las banderas preconstitucionales y todavía la entrada de los de los fascistas en la sede de de Cataluña en Madrid cosas que hacía mucho tiempo que no veíamos y que volvemos a ver aquí mire Arturo Fernández viene mucho a Oviedo y nos llama feos gente fea todos los que vamos a las manifestaciones y más cosas y yo no he visto salir a ningún grupo de la oposición prohibiendo o diciendo que lo veten en Oviedo por favor respetemos la democracia y yo no me siento ofendida él expresa su sentimiento a él le da asco su problema él expresa lo que él siente pero sobre todo no me apele al dinero público porque el dinero público con un contrato firmado hay que pagarlo exactamente igual más una indemnización por sorprenderlo nosotros por lo tanto no me apele por ahí y le recuerdo esa alcaldesa esa diputada y toda esa gente también está pagada con dinero público y ustedes pueden decir con la boca pequeña que no les parece bien pero no me traen aquí ninguna moción para reprobar eso ni salen a prensa pidiéndolo y eso señor mío el nazismo supuso muchos millones de muertos y entre ellos españoles y aquí nadie ni usted ni ningún concejal suyo ha reprobado eso ni ha traído aquí ninguna moción y eso estamos hablando de palabras mayores pues se puede ser de izquierdas de derechas de lo que se quiera pero no se puede ser ni nazista ni fascista y no se puede justificar los asesinatos en masa y ahí murieron españoles también se lo recuerdo y esa alcaldesa hizo demagogia de todo eso pero no se acordó de los españoles muertos en esos campos de concentración señora García mire espere para que finalice usted interviene el PSOE y luego finalizan ustedes bueno no bueno buenas tardes ya casi noches a todos yo si fuera este señor que la verdad cuando oí la polémica en el periódico no tenía ni idea de quién era y como yo me imagino que la mayoría de los castrilloneses que no estamos muy abezados en el tema de la música pero yo desde luego si fuera este señor le daría las gracias al Partido Popular todos los días porque la propaganda gratuita que se le ha hecho en prensa radio y televisión ha sido desde luego tremenda y yo lo único que nosotros vemos desde nuestro grupo es que hay que sacar una cosa buena de todo esto posiblemente este señor cuando viniera al Valet hubiera 25 entradas ahora mismo lo vamos a llenar con lo cual vamos a tener algún remanente más importante en el tema de las entradas en el Valet porque si suspendemos ese concierto aparte de pagarle lo que hay que pagarle habría que pagarle una indemnización entonces démosle la vuelta a la tortilla y de todas maneras como comenta el señor Quiñones que si fuera catalán que se dijera que si el español mire españoles y catalanes tontos haylos en todos los sitios y la libertad de expresión en este país llena que llena entonces cada uno expresa lo que quiera que nos pueda ofender más o menos de acuerdo pero no hagamos de esto una crisis nacional por un antisistema que ya muy fácil ser antisistema teniendo teniendo las posibilidades que tiene este señor entonces yo lo único que queremos decir es que le saco la parte positiva el Valet se va a llenar no sabemos lo que va a pasar ahí adentro también hay que decirlo y la retribución y la propaganda de este señor lógicamente va a ser bastante más abundante que si todo el mundo hubiera callado la boca y no hubiera hecho caso a aseveraciones de tan magna idiotez como la que dijo este señor señora García bueno buenas tardes yo no voy a ejercer la censura ni ninguno de nosotros del gobierno porque eso ya pasó a la historia la sufrí en mi propia carne y la sufrimos todos desde aquella época pero ahora ya no vamos a resucitar a los muertos ya decía el poeta Cernuda Luis Cernuda más fino que Pla que él era español sin ganas y recordemos que Cernuda se tuvo que exiliar hoy ya no tiene que pasar eso porque cualquier artista haga declaraciones porque estamos en libertad de expresión cuando un político aunque sea del PP asturiano confunde lo público con su sacristía está privatizando lo que es de todos incluidos a los que les gusta la ironía de Pla los políticos que censuran artistas los alcaldes que prohíben conciertos los concejales que sacan cuadros de exposiciones o las alcaldesas que retiran unas banderas al tiempo que hacen exposiciones nazis y franquistas en colegios públicos o exaltan y celebran los caídos por Dios y por España esos sí que dan asco yo creo que a un artista se le contrata por su valía pero no por lo que diga porque vuelvo a repetir como ya dijo nuestra alcaldesa que estamos en libertad de expresión y que diga lo que le dé la gana y quiero recordarle que Albert Pla ha actuado en Cáceres después de esas declaraciones donde hay una alcaldesa del PP así que ya me dirá y nada más señor Garrido sí yo creo que este era un debate bueno ustedes han presentado una moción tienen todo el derecho del mundo a presentarla como las que presentamos nosotros y tienen lógicamente todo el derecho a la libre expresión como este ciudadano mire a mí particularmente las declaraciones de este señor no me gustan para nada primer punto segundo creo que fueron sacadas de contexto tercero creo que pidió perdón creo por lo menos salió en medios de conversión tampoco me preocupa mucho ¿vale? les digo en primer punto que a mí no me gustan sus declaraciones y creo que fueron sacadas de contexto pero segundo dejaciones a los españoles y a los castrionenses yo me considero tan español como ustedes en algunos aspectos creo que más porque yo defiendo a los españoles y ustedes defienden a España yo creo que hay una gran diferencia entre defender a los españoles y entre defender a España España si no ser españoles no existiría yo creo que esa es la realidad ¿vale? entonces derecho a opinión dice que tiene usted por un lado le da todo el derecho a opinar me parece correcto pero a continuación seguido dice que hay que quitarle el pan y el agua porque si una persona por sus opiniones le quita su trabajo automáticamente lo que está haciendo es doblegarla doblegar su voluntad porque no queda más tiene que existir de alguna manera lo cual el Estado está obligando a que se venda a que no diga lo que piensa y que se venda y que diga lo que usted quiere oír eso experiencia ya la hemos tenido en este país durante 40 años donde unas generaciones no han podido leer ni a García Lorca ni a Miguel Hernández ni ver un cuadro de Picasso porque esos señores sencillamente opinaban defendían una democracia defendían una libertad y fueron condenados yo no sé si este artista al que nosotros hemos contratado es bueno es malo eso son en función de las opiniones de cada uno aquí se ha contratado como artista no debe ser muy malo porque bien decía la concejala de cultura fue contratado en un ayuntamiento que ustedes gobiernan y ha actuado y ahí sí va Taquilla y ha actuado pues no será muy malo yo no sé si es bueno o malo sigo diciendo porque yo honradamente a mí la música que me gusta son los boleros y entonces bueno sacándome de ahí poco más está usted anticuado señor Garrido en que en que si los catalanes mire es que usted a lo mejor debe preocuparle mucho lo que harían los catalanes y quiere hacer lo mismo que hacen ellos está visto que usted hace critica a los catalanes pero no pero usted ahora aplica lo mismo que según usted supone que harían ellos está haciendo lo mismo que ellos como yo no comparto nada de lo que tienen los catalanes no me preocupa lo que harían ellos en este caso lo que harían ellos en este caso si es lo que usted está haciendo ahora yo no lo compartiría y mire por qué yo digo defiendo los españoles y ustedes defienden España mire están condenando a este señor que en todo caso podemos compararlo con el perro que ladra y no muerde y sin embargo ustedes al perro que muerde le ponen calles les hacen infraestructuras que llevan sus nombres etcétera y a qué me refiero a esto hay artistas de diferentes ramas de la cultura que ustedes aplauden mucho y le siguen poniendo calles, plazas, etcétera y no tardando mucho va a haber en Asturias llámenlo usted como quiera un ente que va a tener el nombre de una persona en concreto bien pues hay artistas hay deportistas hay banqueros hay empresarios y políticos que son muy españoles incluso lucen la bandera de España pero sus dineros y sus impuestos están fuera de España este catalán será muy malo ladrará mucho pero sus impuestos y su dinero están en España en España mientras que Cataluña sea parte de España están en España otros con banderitas pagan sus y eso es reírse de los españoles por lo menos de la inteligencia de los españoles es decir aquella persona que pone la bandera de España pero sus impuestos y sus dineros están fuera de este país es reírse de los españoles y de su inteligencia porque encima los agasajamos eso es lo que hay que criticar los que muerden los que ladran y no muerden no preocupan pero aquí hay muchos y hay uno muy famoso que yo lo sigo por la televisión porque me gusta porque me gusta que en Oviedo le van a hacer una chisma y sus impuestos no están en España esos son los que tenemos que decir usted deje de ser español y vaya al país donde cotiza vaya a Suiza vaya a Suiza y el señor Bárcenas que vaya a Suiza y algún vaquero más que vaya a Suiza es decir que donde tienen sus dineros ahí donde tienen que ir y que dejen de ser españoles turno de réplica evidente, sí mire no sé si si a ese señor que dice de Oviedo está hablando de un piloto sí bien pues si está hablando de un piloto le digo que el complejo de la Morgal lo hace el principado gobernado por el PSOE y apoyado por Izquierda Unida o sea que critique a usted a su partido si está pagando los impuestos que a mí no me costa fuera y son ustedes los que están haciendo eso entonces ¿qué significa? ¿qué quiere criticar al PP con eso? critiques a usted mismo si lo está haciendo el PSOE lo está haciendo el PSOE con el apoyo de Izquierda Unida o sea que fíjese lo despistado que está usted en este tema bien bueno voy a ir por partes porque se dijeron tantas cosas que bien eso mire el dinero no compra la dignidad es decir este señor cuando cuando saltó el tema es evidente que tenía 20 entradas compradas porque no viene a taquillaje como otros porque no viene a taquillaje ya no no hay de todo hay muchos en el valet que vienen a un fijo mínimo y el 90% del taquillaje ¿por qué no viene a taquillaje? ¿por qué no vende una entrada? efectivamente este fue a Cáceres y vendió menos de la mitad del aforo y la alcaldesa dijo que no volvería a actuar en esa en esa en esa ciudad que haya mucha gente que veremos a ver esperemos y quiera Dios y nosotros nunca alentaríamos ningún tipo de incidente que quede bien clarito pero que haya gente que por el morbo porque le gusta porque se suspendió un gijón venga aquí eso no justifica eso es como si como si el robar hubiera un mogollón de gente que robara y entonces como hay mucha gente que roba pues oye ya que roban pues oye si roban mucha gente pues vamos a a legalizar el robo la dignidad no se compra y este señor ha ofendido a la dignidad a mucha gente y solo hay que salir a la calle y hablar con mucha gente no sé si hablaron ustedes de este tema con mucha gente y la gente de Castrillón en general no ve bien que pagado con dinero público un señor que ha insultado a todos los españoles venga a actuar y eso que ha rectificado vamos se ha reiterado y se ha regodeado una rectificación que es más ofensa todavía vamos que rectificación no rectificó absolutamente nada en cuanto a lo que me dijo usted la señora alcaldesa ese señor lo de las mujeres violadas cesó fue cesado fulminantemente no no dimitió por motivos personales ya ya perdone bueno ya dimitió por motivos personales que es la manera fina eh usted trajo aquí alguna moción lo recriminó públicamente a ese señor déjeme acabar con que yo estuve respetuosamente no no y respetuosamente se lo digo eh déjeme déjeme con todo el respeto del mundo se lo digo a pesar de que sea un alto cargo de la mujer eh de la mujer no del partido popular que ha dimitido obviamente cinco minutos antes que fuera cesado eh eh a pesar de que sea un alto cargo denigro esas manifestaciones y las condeno aquí públicamente pero no lo ha dicho nunca hasta hoy porque yo estoy hablando de un artista que viene a Castrillón si tenemos que hablar del mundo entonces yo tampoco le he visto a usted condenar en los crímenes que también hubo en la antigua URSS en la Corea en Cuba en China etcétera ni yo a usted los de Franco déjeme déjeme ni yo a usted los del franquismo estamos hablando por eso estamos hablando a ver si puedo continuar el debate porque si no si pero ya le dije breve ya pero si breve claro si breve si me estaba interrumpiendo continuamente lo que yo estoy hablando es de un hecho que sucede en Castrillón es más voy a decirle más cosas en ese sentido la señora Fabra inmediatamente pidió perdón también denigro sus manifestaciones pero pidió perdón de verdad pidió perdón será sincera o no sincera pero pidió perdón sí sí pidió perdón no 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 hombre bueno por favor están las hemerotecas ahí para verlo no al contrario vamos a ver señor Quiñones déjeme seguir está la hemeroteca ahí dijo que no se refería a los parados fue la excusa que buscó pero no pidió perdón no no y dijo que si alguien se sentía ofendido que pedía perdón pero bien la alcaldesa esa que de un pueblo de Madrid que no sé ni cuál es que es del PP pues pues hizo eso que la echen a la calle sí pero sin ningún problema que la echen a la calle es más yo se lo dije a la prensa lo que pasa que no lo quisieron poner dígalo en prensa dígalo no no lo dije a la prensa y puede hablar con los corresponsales de Castrillón si se lo dije o no se lo dije personalmente podéis ponerlo en grandes titulares si eso es así yo lo condeno y deben de cesar a esa alcaldesa inmediatamente pero sin ningún problema sí, sí, sí se lo digo aquí no tengo ningún problema yo en ese sentido soy claro y diáfano si lo hizo si permitió un mercado en el que se vendían signos nazis sin ningún problema yo estoy en contra de eso y que la cesen vamos eso sin ningún problema no sé si usted en todos los casos actuaría actuaría igual o sea que en ese sentido a mí no me tiene nada que revertir yo lo que simplemente trajimos esta moción porque estamos en una persona que viene a actuar a Castrillón viene a actuar a Castrillón y por eso trajimos la moción en cualquier caso ya digo no se trata de limitar ningún derecho de expresión se trata de que no vengan a tu casa invitado le pagues y encima te pega una patada donde no quiero decir o sea que vamos me parece que hay que ser bueno pero no tonto hay que ser buenos pero no tontos entonces eso en cuanto vaya terminando si ya voy espere un momento mire esta situación ya no voy a hablar de Cataluña seguro se da en Alemania en Francia en Inglaterra en Estados Unidos y ese señor no actúa en esas circunstancias seguro pero seguro y no creo que sean países que no tengan libertad de expresión que no sean democráticos etcétera mire es más voy a decirle alguna cosa más a la señora delegada de cultura aquí viene mucha gente a actuar al valet hay mucha gente que se mete por el PP vino Paco Ibañez y puso de chupa y domen y puso algunas actuaciones teatrales nosotros nunca dijimos nada curiosamente nunca vino nadie que les pusiera pingando a ustedes debe ser que no encuentran artistas debe ser que no encuentran artistas en ese sentido pero nosotros no dijimos nada nunca nunca dijimos nada decimos ahora porque un señor viene y públicamente pone nos pone a los a los españoles de asquerosos por decirlo claro y diáfano no dijimos nada aquello y vinieron tal y sin embargo ya digo nunca vino nadie que yo conozca que les criticara a ustedes pero si al papel vinieron más de uno de dos y de tres que nos pusieron pingando si bien es que actuaron y hablaron tres o cuatro y a mi no me deja no me deja concretar la 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 bien actuaron pero no le vamos a pagar bien mire yo que quiere que le diga dice usted que 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 bueno que que nosotros trabajamos para los que en vez de ir al al hospital o tal contratan un catedrático para que les vaya a atender a casa otro catedrático para que hagan clase a sus hijos eso será Mancio Ortega y cuatro más que es el tal porque no creo no creo que más los 11 millones de españoles que votan al Partido Popular muchos más de los que los votan a ustedes porque entonces seríamos un país bueno estaríamos los líderes del mundo mundial porque si 11 millones de españoles pueden llevar catedráticos a casa a que les vean sus enfermedades a que les vean a que les enseñen a sus hijos y que después en vez de ir en autobús o en coche van en helicóptero en avión esto es una ganga lo de España 11 millones de señores en esas circunstancias entonces vamos es que es una situación absurda nosotros tenemos somos el partido mayoritario ¿qué se le va a hacer? no creo que los españoles sean tontos a lo mejor usted los considera tontos ¿no? bien y ya voy acabando mire nosotros en ese sentido somos mucho más y se va a ver en el próximo punto nosotros hemos propuesto que el premio Nobel este irlandés Simus Higney pues se ha reconocido se le bueno vamos a verlo la próxima tarde nosotros no preguntamos de de qué ideología es probablemente no tenga mucho que ver con el Partido Popular probablemente no lo sé ni me preocupa además pues fíjese los sectarios que somos nosotros fíjese los sectarios que somos nosotros y en cuanto al Partido Socialista bien yo entiendo que para ustedes es complicado este tema seguro no les gusta de hecho me consta que querían pasar pasar de este tema pero bueno era obligado de traer esta moción aquí bien bueno bien me consta no voy a entrar en más detalles me consta nosotros no hicimos propaganda de este señor nosotros no hicimos propaganda la propaganda la hizo la prensa la propaganda la hizo la prensa nosotros lo único que actuamos es con la coherencia con la coherencia de que creemos que la dignidad no tiene precio y es igual que hay en el Valet y es igual que hay en el Valet si el 80% estoy convencido los ciudadanos de Castrillón no ven bien que después de esas declaraciones ese señor venga aquí a actuar pues hay que actuar en consecuencia y no se puede decir que como entonces ahora vienen muchos pues oye ahora pagamos menos porque no se va o sea pagar va a haber que pagarle porque incluso todas las entradas vendidas a 10 euros o 13 en taquilla no sale para compensar esos 5.500 euros entonces o sea que va a haber dinero va a haber dinero dinero público y nosotros no hicimos ningún escándalo nacional ni no nacional simplemente el señor fue el que tuvo a bien hacer esas declaraciones reiteradamente la presa destacarlo señor Quiñones ya ya acabo y nosotros actuar en consecuencia no se si todos pueden decir lo mismo bueno yo voy a decirle que hay un refrán que en este caso debería usted de aplicarse y es muy antiguo no ofende quien quiere sino quien puede entonces yo no me siento ofendida por esas declaraciones es su opinión expresa su sentimiento y punto y yo no tengo por qué sentirme ofendida ofende quien quien puede no quien quiere eso para empezar y luego no me diga lo del dinero público porque le estoy diciendo hay que pagarlo igual y encima indemnizarlo por suspender nosotros el concierto entonces eso sí es demagogia señor Quiñones porque el dinero va a ser el mismo no va a ser más porque habrá que indemnizarlo el 80% de los castrillonenses oiga es que usted se erige como Rajoy hasta con el silencio de los que quedan en casa a su favor quien le dijo que a usted que el 80% si están casi todas las entradas vendidas no no pero si son 300 y más de la mitad viene después y cuál pasa la población bueno y qué pasa que los demás asturianos no tienen derecho no van a pagar la entrada los demás asturianos o es que también los discriminamos porque no son de castrillo no tienen derecho a escuchar a Albert Pla Albert Pla actuó la legislatura pasada no me acuerdo qué año en Salinas en el festival de Soul Music y estaba así de gente así y punto vamos a ver hombre ustedes vieron la entrevista de ese que es militante suyo además Sánchez Dragón y encima polémico porque le gustan como le dijo las jovencitas las niñas y es militante suyo dijo tres o cuatro veces en esa entrevista que le daba vergüenza haber nacido en España no pasa nada porque como es él no pasa nada pero usted salió a condenarlo déjeme terminar porque yo le interrumpí yo le interrumpí yo asistente a ver no me actúe más no me actúe más que no le voy a pagar o sea que yo creo usted vive en pagarle por nada encima eso estaría bien qué dignidad ni qué niño muerto señor Quiñón si a mí no me ofende ninguna dignidad si a mí me ofende el que puede no el que quiere yo tengo o considero que tengo un mínimo de inteligencia para saber qué declaraciones me pueden ofender o de qué declaraciones paso olímpicamente yo no voy con un capote entrando a todos los toros más tonta sería más tonta sería y eso vamos es que es de cajón y luego me habla usted de Alemania de este concierto se imagina usted en Alemania cualquier grupo aunque sea de la derecha como es la señora Merkel que no condene como ustedes hicieron aquí y hacen en todo en todos los plenos municipales donde se llevó que no condene a estas alturas de la vida al franquismo que se sigan manteniendo los símbolos por ahí que se autoricen usted vio a Merkel autorizar alguna manifestación neonazi usted ve una tumba y un monumento a Hitler en Alemania en algún lado si quiere compararse compárese para todo compárese para todo y aplíquese la democracia que eso no va como le dije antes dentro de ser de izquierdas o de derechas se puede ser de lo que se quiera democráticamente democráticamente yo eso no lo veo en Alemania al contrario al contrario señor Quiñones si quiere aplicar el ejemplo de Alemania aplíquelo a todo y luego pues yo le digo pues mire se hace campaña para ustedes y es muy patriota el señor Julio Iglesias y viene da el concierto y hey los impuestos para Miami y el dinero para Miami desde hace 40 años señora Rosa vamos al señor García y terminamos yo por alusiones nada más contestarle al señor Quiñones que lo felicito porque aparte de toda su sapiencia política a partir de ahora va a ser vidente valorando lo que necesita y lo que no necesita el Partido Socialista yo solamente una reseña de lo que este señor dice después de las intervenciones que hizo en la prensa de la Nueva España donde salió todo el conflicto TV3 me censuró el primer vídeo que hice del segundo disco se me cargaron dos canciones el tercero tardé dos años en sacarlo porque tenía que eliminar la canción Majestad el cuarto disco tardé cuatro años en sacarlo por la canción de la policía ha enumerado Plac y asegura que el PP le ha denunciado 1.500 veces señora García y finalizamos señor bueno primero primero decirle que lo mismo daba que hubiese 300 entradas vendidas que 5 porque no lo íbamos a suspender no íbamos a suspender de ninguna manera el concierto por otra parte yo no pregunto de dónde viene el público como ninguna otra actividad si vienen de Gijón de Oviedo de Luarca de yo que sé vienen de muchos sitios seguramente si todos si todos los castelloneses se hicieran como usted tampoco tendríamos tendríamos siempre vacío porque lo veo pocas veces por allí eso por otra parte y por otra parte Paco Ibañez no sé seguramente se lo contaron porque usted tampoco estaba allí no sé lo que diría Paco Ibañez no me acuerdo ahora pero seguramente se lo contaron y nada más ¿eh? medio minuto Guerrero señor Quiñones si ustedes definen a las clases trabajadoras a partir de ahora nosotros vamos a defender al señor Botín a ver si las ayudas subvenciones bolsas maletas etcétera llegan a Izquierda Unida y ustedes tienen pues al día de mañana los votos que tienen Izquierda Unida y nosotros los suyos no y la ley electoral que los trate como Izquierda Unida también bueno votos a favor 6 Partido Popular votos en contra 6 votos en contra 8 Izquierda Unida 3 PSOE si se ausenta el concejal Juan Fernández vamos a quedar solos expediente 200 no 2271 barra 2013 Grupo Municipal Izquierda Unida moción de apoyo a la huelga educativa el 24 de octubre bueno la lee usted señor Garrido lea los acuerdos sí lo lee sí paso a leer la parte dispositiva de la moción la propuesta de acuerdo es la siguiente en primer lugar trasladar al gobierno de la nación la petición de derogación de la ley orgánica para el mejoramiento de la calidad educativa la modificación del último decreto de becas y todas y cada una de las iniciativas llevadas a cabo sin un consenso mayoritario de la comunidad educativa punto segundo que se apoye públicamente la jornada de huelga educativa convocada por todos los sectores de la comunidad para el próximo 24 de octubre y en tercer lugar dar cuenta de este acuerdo a los consejos escolares del municipio y a las asociaciones de estudiantes madres y padres y sindicatos con presencia en la localidad votos a favor siete Izquierda Unida tres PSOE votos en contra seis Partido Popular ¿en contra? sí explicación de voto brevemente sí bueno nosotros obviamente nos hemos opuesto puesto que ya sin entrar porque ya lo debatimos aquí en varias ocasiones sin entrar en disquisiciones si la ley es buena o es mala o es regular yo creo que tiene aspectos bastante positivos pero bueno no voy a entrar ahí porque ya se debatió además aquí bastantes veces que hice en todo caso después de 30 años con leyes con leyes educativas de izquierdas nunca consensuadas por cierto con el Partido Popular el Partido Popular tiene derecho dadas las circunstancias del de las de los resultados que están la educación en España que son pésimos a pesar de que se gasta mucho más de dinero de media que la mayoría de los países europeos pues tiene derecho a intentarlo con una ley propia igual que los socialistas con el apoyo de Izquierda Unida o del Partido Comunista en su momento en algunos momentos hicieron tres me parece que son cinco o seis cinco o seis leyes que es evidente que no han dado los resultados apetecidos entonces aunque solo fuera por eso porque tenemos legítimamente mayoría absoluta igual que las otras leyes no se consensuaron en ningún caso con el Partido Popular tenemos derecho a hacer una ley que intente mejorar la enseñanza en este país y creo que la ley va en ese sentido entonces por eso votamos en contra por otra parte parece un poco absurdo por decirlo de alguna manera que nosotros apoyemos una huelga que ya se ha celebrado en todo caso será felicitarse por el éxito o el fracaso yo creo que no fue muy afortunada pero bueno apoyar una huelga que ya se hizo pues parece un contrasentido en sus mismos términos bueno lo que tenía que hacer el Partido Popular era no volvernos a las carreras con la ley de educación y como mínimo buscar un consenso bueno si ustedes son mejores pues rectifiquen los errores de otros como hicieron otros como tú mal yo peor menudos políticos en este país si alguien lo hizo mal y ustedes van de hacerlo bien háganlo bien no se escuden y tú más porque de eso la ciudadanía está asqueada ya señor no se intentó imponer señor Garrido y finalizamos si nosotros presentamos esta si presentamos esta moción y la apoyamos a favor sabiendo de antemano que el Partido Popular tiene la mayoría absoluta por lo tanto tiene todo el derecho legal a hacer aquellas leyes que crean conveniente también entenderá que la oposición los restos partidos tienen todo el derecho del mundo a oponerse el que tengan el derecho legal a hacer las leyes no quiere decir que tengan que puedan hacer o que deban de hacer cualquier ley deben de hacer las leyes más adecuadas que beneficien a los españoles y cuando aquí los sindicatos representantes en la enseñanza y cuando la comunidad educativa prácticamente todas están en desacuerdo con lo que está propuesto algo falla tienen el derecho apruebenlo con el mismo derecho vendrán otros detrás y lo quitarán y así ley tras ley porque ustedes no van a estar eternamente vendrán otros partidos y gobernarán y harán otras leyes diferentes y cambiarán así así nos va en la enseñanza cada poco tiempo modificación y leyes diferentes que varían todo a veces somos capaces de consensuar una ley que sirva para muchos años y que sea firme y que dure como hasta ahora está durando por ejemplo la constitución que fue consensuada en cuanto al éxito yo estuve en esa manifestación para mí fue una para mí fue una de las manifestaciones que suelo acudir a casi todas de las que más presencia asistió los sindicatos no sé otros medios valoran valoran sobre unos 30.000 asistentes yo por lo que conozco y lo que calculo creo que por ahí andarían creo que ha sido un éxito y espero que que se dieron en toda España espero que el Partido Popular recapacite y no que no modifique la ley sino que no haga una ley una ley que contenta a todos y que sea una ley duradera Bien Siguiente punto reconocimiento municipal al premio Nobel Simus Hini Se presenta como una moción o propuesta conjunta firmada por los portavoces de todos los grupos municipales con la siguiente propuesta de acuerdo En primer lugar el Pleno del Ayuntamiento de Castrillón manifiesta su reconocimiento oficial y pésame por el fallecimiento del insigne poeta irlandés Simus Hini que fue galardonado con el premio Nobel de Literatura en 1995 por su especial relación con Castrillón más concretamente con la localidad de Salinas donde pasó varias temporadas estivales así como por su colaboración con las actividades culturales en el Consejo de Castrillón y la Comarca y por reflejar en algunos de sus escritos y poemas a Castrillón El Pleno Municipal acuerda la colocación de una placa en su memoria en la Biblioteca de Salinas por su colaboración con las actividades de la misma que por su parte nombró Salinero de Honor El Pleno también acuerda colocar cuando se inaugure la nueva biblioteca municipal que se está construyendo en Piedras Blancas un pergamino con el poema Cantares de Asturias del poeta Simus Hini en el que se menciona a Piedras Blancas No simplemente bueno decir que bueno el Partido Popular hace un tiempo cuando falleció este citado poeta pidió bueno el reconocimiento la posibilidad de eso de poner una placa en la Biblioteca de Salinas y un tercer punto que era el 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 poner una denominación del poeta Simus Hini a la nueva biblioteca de Piedras Blancas que esperemos que se acabe algún día en honor a estas a los méritos que tiene como literato del premio Nobel que no tenemos todos los días ni todos los municipios tienen un premio Nobel que escribió parte de su obra en Castrillón y que además lo cita en algunos de sus poemas pero siempre sujeto primero esperábamos que todos los grupos estuvieran de acuerdo cosa que afortunadamente se produjo pero también sujeto a la opinión de la familia de acuerdo también he hablado con la alcaldesa también se lo planteamos al resto de los grupos hablé con la familia que tiene en Salinas y bueno trasladó también la propuesta a la familia directa que vive en Irlanda y después en una segunda entrevista se nos dijo que les parecía bien el reconocimiento la placa de la Biblioteca de Salinas pero que ellos preferirían que en vez de denominarse la nueva biblioteca con el nombre del poeta que se pusiera un pergamino o una placa en el que se reflejara este poema Cantales de Asturias en el que cita Castrillón bien en principio es el deseo de la familia y lógicamente hay que respetarlo creo que bien más que honrar nosotros a él o nos honra él a nosotros que un premio Nobel o la familia en este caso acepte bueno pues estas distinciones en nuestro en nuestro concejo y sí que no está reflejado exactamente ahí pero bueno nos dijeron que le gustaría que ese poema que se ponga en la biblioteca de piedras blancas que fuera traducido en los dos idiomas en el original irlandés y en el y en el castellano que está traducido es más la última conversación que tuve con su cuñada me dijo que ella tenía la traducción y que nos la facilitaría y que estaría encantada de cuando se ponga la placa o el pergamino de acudir a esos a ese a ese acto ¿no? ¿qué hizo la familia? yo creo que no creo que haya ningún problema pero bueno hay que decir que yo en ese sentido no creo que tengamos ningún inconveniente nada pero claro que habría que trasladárselo a la familia ya vamos a votar creo que no es un debate de un pleno son otras propuestas que no están en el orden del día del pleno y que se deben de tratar en otro lugar aquí lo que se debate es esto y lo que se va a votar es esto cualquier otra propuesta en comisiones o en tal no es una propuesta del pleno votos a favor unanimidad bueno resoluciones judiciales dar cuenta ¿alguien quiere alguna? ay perdón resoluciones de alcaldía dar cuenta ya no sé lo que digo nosotros vamos a preguntar por una que es la 213 que bueno viene es es una ampliación de contrato que se le hace desde un mes más desde el 7 de noviembre de 2013 desde el 7 de octubre al 7 de noviembre de 2013 al coordinador del servicio de salvamento de nuestras playas entonces quisiéramos saber quisiéramos saber porque este no sé este coordinador si sigue ampliándose el contrato llegará a trabajar todo el año para tres meses que está en funcionamiento el servicio ya se fue ampliando progresivamente espere espere que primero se lo expliquen y luego lo critican no digo que nosotros que queremos saber la explicación porque si se sigue ampliando el contrato bueno pero primero escuche la explicación y luego lo juzgan y a lo mejor si nos convence pues claro claro exactamente sin mar hola buenas tardes bueno buenas noches ya a todos y a todas comentarle al señor que esta ampliación de contrato se realiza bueno por una serie de labores que estamos trabajando respecto a la temporada del año 2014 con un dinero que sobró de la partida destinada a salvamento y este dinero si no se gasta en el año tendríamos que devolverlo entonces creemos que este coordinador ya que tiene que estar trabajando igualmente aunque no estuviera contratado tiene que terminar unas labores que tenemos pendientes para el año 2014 fue ese el motivo por el que se le amplió el contrato no sé si tengo que especificar exactamente qué es lo que yo creo que se me ocurra no sé pero espere no sé exactamente qué labores claro usted dice unas labores no sé exactamente qué labores pero es que antes el coordinador anterior trabajaba un tiempo limitado este se le amplió primero hacía horas extraordinarias entonces para no hacer horas extraordinarias se le amplió más ahora se le amplía más señor Quiñones yo si no le importa se lo explica mañana o en la comisión entre otras cosas se está elaborando un reglamento para las escuelas de surf un reglamento para la playa para los bañistas etcétera entonces para regular todo eso evitar problemas que se van detectando temporada tras temporada pues lo mejor es regularlo a través de ordenanzas que vendrán a comisión y vendrán a pleno y demás y que sin ningún problema mañana les comenta tranquilamente pues en qué consiste todo y cuáles son pero nosotros hacemos la pregunta donde corresponde es más fíjese nuestra buena intención que nosotros la íbamos a hacer en interior lo que pasa que las resoluciones no la habíamos leído todavía nos llegó prácticamente si no le digo nada eso pero usted nos está diciendo que es que no es tema de pleno si las resoluciones de pleno son tema de pleno sí pero no digo que entrar en profundidad que se lo explica mañana pero que faltaría más que no lo preguntara bien ¿alguna resolución más? bueno pues el último punto control de órganos de gobierno ruegos y preguntas bueno pues si no hay nada levantamos sesión y si alguien del público quiere pues nada pues gracias 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 gracias